Los Generales de Dios 2. Los Apasionados Reformadores Juan Calvino, 1509 al 1564 El Apóstol Maestro Cuando considero que no estoy en mi propio poder, ofrezco mi corazón como víctima muerta en sacrificio al Señor. Entregó mi alma, atada y encadenada, en obediencia a Dios. Esta cita fue pronunciada por Juan Calvino ya avanzado en años y ministerio, y creo que es la que mejor refleja la explosiva, pero profundamente comprometida personalidad de este gran reformador. Esta cita ilustra el corazón que hay detrás del gran drama que se desarrollará en las siguientes páginas. Un Apóstol Reformador Aunque cometió errores, y varias de sus posturas doctrinales aún son objeto de disputa, Juan Calvino verdaderamente demostró el espíritu de un reformador. Es llamado uno de los más grandes protestantes que haya vivido jamás. Algunos creen que es superior a Lutero. Calvino tomó las verdades que Lutero descubrió y, llevado por la mano divina, utilizó esas verdades para encender nuevas revelaciones de la palabra. Aunque cada general de este libro tuvo su puesto específico ordenado por Dios, ninguno más que Calvino tuvo un rol tan fundamental y monumental en la reforma de la Iglesia. No era un predicador tronante ni un evangelista apasionado. Algunos han dicho que, en nuestra generación, hubiera sido un profeta mundialmente famoso. No estoy de acuerdo. Puedo decir que era un maestro apostólico, un pensador y escritor reformado que desenterraba las verdades ocultas que habían sido cubiertas por la ignorancia, la superstición, la persecución y la religión. Si algo hizo Calvino, fue enseñarnos cómo defender la palabra sin hacer concesiones, desenterrar tesoros ocultos dentro de nosotros, y defender la verdad de Dios en todo tiempo y en toda situación. Él llevó una antorcha divina que debemos descubrir, sacar de nosotros mismos, y llevar después a nuestra generación. Un prisionero de la verdad, mil plumas han escrito sobre Calvino. La suya es una figura altamente controvertida, y Calvino era apasionadamente amado o vehementemente odiado por quienes lo conocieron y, luego, por quienes estudiaron su vida. La segunda actitud aún prevalece entre quienes no comprenden esta personalidad apostólica. Antes de explorar la vida de Calvino, es importante que lleguemos a comprender básicamente por qué obró como obró. Calvino fue llamado uno de los más grandes protestantes que haya vivido jamás. Nadie más que él tuvo un rol tan fundamental para la reforma de la iglesia. Calvino era una persona intrincada, compleja. La mayoría de las personas con un don apostólico son consideradas complicadas porque no entran en el statu quo, no siguen a la manada. Si la manada va en la dirección equivocada, no se conforman ni se quedan calladas por mantener la paz. Las personas con un don apostólico no se esfuerzan por mantener la paz, como quienes acomodan principios y verdades para mantener a todos contentos. Pero son pacificadores, ya que están dispuestos y listos para actuar como sea necesario para que la verdad prevalezca y, para ellos, no hay paz posible si existe error. Calvino creía que ignorar el error era algo groseramente carnal. Para él, quienes escapaban a la controversia o la confusión, eran brutos. Un apóstol piensa de esta manera, si no tenemos entendimiento, debemos buscarlo, y buscarlo con la verdad. Una vez que lo obtenemos, debemos vivirlo y proclamarlo. Si hay error, debemos corregirlo, hacer todo lo que sea necesario para cambiarlo, y vivir como debamos vivir para que ese cambio sea completo. Quienes tienen un don apostólico son apasionados de la verdad, son incuestionablemente leales a Dios. Debido a estas pasiones tan profundas, son considerados por las personas no instruidas como raros o mezquinos cuando se plantan en oposición a quienes violan las verdades de Dios. Para los apóstoles como Calvino, la mayor tragedia en este mundo es una vida que no sigue el plan de Dios. Debido a su inquebrantable lealtad a Dios y su reino, los apóstoles suelen ser considerados personas de poco entendimiento, poca amabilidad y escaso humor. En realidad, es todo lo opuesto. A pesar de lo que parece, los apóstoles genuinos son nuestros más firmes defensores. Debemos dar gracias a Dios por los apóstoles que tienen escasa simpatía por el error que engaña y que son poco amables con el pecado que destruye la posibilidad de que nuestras vidas fructifiquen. Debemos comprender que los apóstoles no consideran gracioso que el reino de Dios se vea obstaculizado por las debilidades y los males de la humanidad. Calvino pensaba de esta forma, si no tienes entendimiento, búscalo, y búscalo con la verdad. Una vez que lo consigas, vívelo y proclámalo. Permítame preguntarle, ¿dónde estaríamos hoy si los líderes apostólicos hubieran simpatizado con el error, el mal y las debilidades? ¿Habrían logrado la monumental reforma si se hubieran quedado del lado de la conformidad y la ignorancia? Un capítulo no basta. Ha habido cientos de libros escritos para reflejar cada aspecto de la vida de Calvino, esto es sólo un capítulo. En un capítulo sólo puedo poner de relieve algunos puntos específicos. Mi meta es presentar a los grandes hombres como seres humanos que entregaron su vida en obediencia al llamado de Dios. Al estudiar las pasiones del corazón de Calvino, se ve claramente la sencillez de su llamado. Más adelante en este capítulo destacaré algunas de las posturas doctrinales de Calvino. Mi meta no es presentar una exposición teológica ni debatir sus creencias, sino mostrar el espíritu con el que él reformó el cuerpo de Cristo. Si usted desea estudiar a Calvino en un sentido teológico, hay cientos de libros escritos en diferentes siglos que pueden brindarle amplia información al respecto. Nacido en la clase alta, Noyon era una pequeña, pero influyente ciudad ubicada a poco más de 100 kilómetros de París. Allí, en la mañana del 10 de julio de 1509 nació el cuarto hijo del distinguido notario Gerardo Calvino y su esposa Juana, un varón a quien llamaron Juan. El año que nació Calvino ya circulaban rumores y oleadas de rumores de una nueva reforma por toda Francia. El líder de esta reforma, un alemán llamado Martín Lutero, había recibido su título en Biblia y daba disertaciones sobre cómo obtener la salvación por medio de una relación con Dios. Juan Calvino disfrutó de una niñez de solvencia y buena posición social, aunque no habría nacido rico. Su madre era hija de un posadero de mucho dinero, y su padre tenía una posición muy importante como notario de clérigos y magistrados, dado que tenía un conocimiento práctico de los asuntos legales. Su padre también actuaba como abogado del cabildo de la catedral y era secretario del obispo, supervisaba sus libros contables. Hay muy poca información sobre la madre de Calvino. Era conocida por su belleza y su compromiso para con la iglesia, y llevó al joven Juan a visitar los santuarios cuando era un bebé. En una de esas visitas, el pequeño Juan mesó la cabeza de una de las estatuas. Después de dar a luz cinco hijos, dos de los cuales murieron en la infancia, la madre de Juan murió cuando él solo tenía tres años. Gerardo volvió a casarse, pero nada se sabe de la madrastra de Juan, excepto que dio a luz dos niñas, una de las cuales se fue a vivir con su famoso medio hermano tiempo después. Debido a la influyente posición de su padre, el joven Juan se hizo amigo de gente de la clase alta. Sus compañeros de andanzas infantiles eran ricos, y disfrutó de una educación con tutores privados. Tuvo, además, el privilegio de asistir a una escuela privada para varones en Noyón. Juan desarrolló un cálido afecto por la aristocracia. Se refería a sí mismo como una persona común que tenía el lujo de tener buenos amigos y una excelente educación. Debido a la influencia de su padre, Juan solo tenía doce años cuando fue nombrado capellán de la catedral. Durante ese tiempo se le dio un modesto salario sin necesidad de que cumpliera ninguna tarea. Su padre lo preparaba para un lugar de prominencia. No era sorprendente que hubieran planeado para él una educación en la Universidad de París. Gerardo arregló todo para que la iglesia le proveyera los fondos para que su hijo asistiera a la universidad. Prometió que Juan estudiaría para ser sacerdote. Cuando Juan tenía solo catorce años salió de Noyón para vivir con su tío en París, y se inscribió en el Colleje de la Marche, una facultad de Artes y Teología de la Universidad de París. En los registros de la universidad figura el apellido Caubin, que fue latinizado como Calvinus y, deslatinizado nuevamente, quedó como lo conocemos hoy, Jim Juan Calvino. Calvino se inscribió en 1523, tres años después que Martín Lutero quemó el derecho canónico y la bula que amenazaba con excomulgarlo. Para esta época la reforma en Alemania había llegado al Zenit, saturada por las acciones y las ideas de Martín Lutero. La reforma explotaba en toda Europa, un universitario de catorce años, siendo un jovencito de solo catorce años. Calvino se encontró en una de las universidades más importantes, ubicada en el corazón de una de las más grandes naciones de su época. Las superficiales ideologías de Noyón habían quedado muy atrás, y ahora Calvino se encontraba en medio de la excitación intelectual, política y religiosa de ese tiempo. El gobierno y la religión estaban estrechamente entrelazados. De hecho, era raro que existiera algún concepto o algún evento en que ambos no estuvieran profundamente involucrados. Pero Francia era una monarquía, lo cual significaba que, oficialmente, gobernaba el rey. Aunque esto no le agradara demasiado a la iglesia, la iglesia católica romana estaba en muy malas condiciones. La inmoralidad estaba terriblemente extendida, y la educación teológica estaba en su punto más bajo. La iglesia no tenía deseos de buscar la verdad. Debido a la creciente importancia de la Reforma, toda clase de puntos de vista y teorías inusuales circulaban en la universidad. La iglesia no estaba interesada en examinar estas teorías para encontrar la verdad, y prefería defender sus tradiciones y doctrinas establecidas. Calvino era inusualmente brillante y estaba ansioso por aprender. Debido a esto, llamó la atención de un muy distinguido sacerdote y maestro de latín, Maturin Cordier. Cordier pasó muchas horas con Calvino, le enseñaba latín y los sistemas del gobierno de la iglesia. Aunque había 32 años de diferencia entre ambos, se convirtieron en amigos para toda la vida. Cordier siguió a Calvino en la Reforma, tiempo después, y vivió con él hasta su muerte. La influencia de Cordier sobre Calvino ayudó a definir el estilo y la brillantez en sus futuros escritos. Moldeado para el destino, Calvino pronto dejó el colleje de la marcha y se inscribió en el colleje de Montaigu. Creo que hizo este cambio movido por un hambre de santidad. Esta universidad era conocida por su estricto apego a la moral, y sólo asistían a ella quienes deseaban una vida de disciplina. Creo que Calvino se desilusionaba por la lacitud moral que veía en los clérigos, y buscaba lo mejor que pudiera encontrar dentro de sus propias creencias. En este momento de su formación Calvino comía poco y dormía poco, pero devoraba los libros. Aunque era joven, Calvino tenía la mente de un anciano. Era muy maduro para su edad, y tenía aspecto de estudioso. Amaba los libros, disfrutaba de examinar profundamente cada tema hasta llegar a comprenderlo en detalle. Aunque pasaba muchas horas estudiando, no era un eremita crítico y condenador, como muchos de sus contemporáneos sostuvieron. Muchos de ellos no comprendían su personalidad, y los rumores comenzaron porque estaban celosos de que atrajera a tantos amigos distinguidos, siendo el tan joven. Calvino permaneció en contacto con sus amigos de la infancia en Noyón, y esos mismos amigos luego se unieron a él en la reforma. También hizo muchos nuevos amigos, varios de ellos mucho mayores que él. El hecho de que estos amigos le fueran leales a través de los años, demuestra su carácter y su personalidad. Calvino era un invitado frecuente en los hogares de dos de los más grandes eruditos de la universidad, uno de los cuales era el médico del rey. Se hizo muy amigo de los hijos de estos hombres, y ambas familias fueron recibidas por él como refugiados en la época de la reforma. Las relaciones eran muy importantes para Calvino. No importaba dónde lo llevara su destino. Nunca olvidaba a sus amigos ni a las personas que lo habían tratado bondadosamente. Dentro de su mentalidad superior, cabía un corazón de oro. Calvino era tierno, siempre dispuesto a ayudar a los necesitados, y solía permitirles vivir en su casa si surgía la necesidad. Mientras estudiaba en el colegio de Montaigu profundizó su estudio del latín y aprendió el arte del debate o argumentación vocal, como entonces lo llamaban. Es fácil imaginar al frágil joven de 17 años, brillante en sus frases, interrumpiendo un debate y silenciando a los participantes con su conocimiento y superior habilidad mental. El debate era un arte preciado para Calvino, y estoy seguro de que atizó el fogoso temperamento por el que se hizo famoso. En esa época también entró en contacto con un famosísimo escocés llamado John Major. Calvino estaba fascinado por la filosofía escolástica de este escocés y pasaba todo el tiempo libre de que disponía con este instructor. Calvino debatía con Major en los temas que aprendía en clase, pero el complejo conocimiento de Major lo dejaba ansiando conocer más. Major ya había escrito un comentario sobre los evangelios, en el que había influencia de Wycliffe, José Lutero. Calvino recibió información fidedigna sobre la vida y la teología de Lutero en las disertaciones de Major. Aceptó esa información y la escondió muy en lo profundo de su corazón, un abrupto giro en el camino del destino. En 1528, cuando Calvino tenía sólo 18 años, recibió su título de máster en artes. Ahora dominaba el latín y tenía sólidos conocimientos de filosofía y humanismo. Justo cuando parecía que el camino al sacerdocio estaba listo para que Calvino lo recorriera, se produjo un giro inesperado en los hechos. El trabajo de Gerardo estaba amenazado. El padre de Calvino era cada vez menos apreciado por los clérigos de la Catedral de Noyon, que lo interrogaron sobre su capacitación contable y solicitaron revisar sus libros. Gerardo se sintió terriblemente ofendido por este cuestionamiento a su integridad, y se negó a entregar los libros. Su resistencia provocó que fuera excomulgado, temiendo, quizás, que se cortaran los fondos para la educación de su hijo, o quizás simplemente enfurecido por el sistema eclesiástico. Gerardo decidió hacer un cambio brusco en la educación de Juan. Ahora quería que fuera abogado. Él era abogado y había disfrutado la riqueza y los beneficios de clase relacionados con esta profesión. Como estaba excomulgado, sabía que el hecho de que su hijo fuera sacerdote no beneficiaría económicamente a la familia. Entonces decidió que su hijo estudiara leyes, y le comunicó su decisión. Le ordenó que pasara a la Universidad de Orleans. La noticia fue terrible para Calvino. No tenía una relación demasiado estrecha con su padre, pero se sentía obligado a obedecer. A los 19 años Juan se mudó a Orleans y se inscribió en la Facultad de Leyes. Calvino adopta el Renacimiento aunque Calvino no estaba verdaderamente interesado en el derecho. Siendo el estudiante apasionado que era, pronto encontró fascinantes sus nuevos estudios. Durante su estadía de un año y medio en Orleans, se convirtió en pupilo de Pierre de Letoilé, uno de los más importantes instructores en jurisprudencia de toda Francia. Calvino tenía gran respeto por Letoilé, especialmente porque era un devoto conservador que se había convertido en sacerdote al morir su esposa. Calvino pasó al frente de la clase. Su progreso no se debía a su amor por la ley, sino a la pasión por el estudio de los idiomas, la literatura y las culturas. Calvino mantenía una disciplina de estudio tan rígida que era considerado como un prometedor erudito en leyes. Calvino desarrolló los ideales del Renacimiento aquí, y también comenzó a adentrarse en los aspectos más generales de la fe evangélica. Durante esta época, las consecuencias de estudiar griego tanto como latín saturaron a Europa. El idioma griego era un campo de estudio no demasiado conocido, y aún se lo relacionaba mucho con la herejía. Los tímidos lo evitaban y se sometían al juicio de la iglesia. En relación con el griego, se publicaba esta advertencia, hallamos ahora este nuevo idioma llamado griego. Debemos evitarlo a toda costa, ya que este idioma da lugar a herejías. Cuidaos especialmente del Nuevo Testamento en griego, es un libro lleno de espinas y púas. Pero Calvino era un libre pensador. Si algo hacía crecer o daba fundamento a su razonamiento y sus pensamientos, lo adoptaba. Poco le importaban las opiniones de los demás, a menos que validaran un pensamiento que él estaba procesando. Durante sus estudios en Orleans abiertamente agradeció a aquellos instructores que se atrevían a mezclar el idioma griego con el derecho. El intelectualismo estaba en su cima. Esta era, produjo una revolución de las artes. Por ejemplo, la imprenta había sido inventada en el siglo XV, y su uso se extendía por todo el mundo conocido. Las personas la consideraban como una forma vital de publicar sus mensajes. El fenómeno de tal invento podría ser comparado con la computadora en nuestra época. La palabra impresa pronto tuvo gran valor, ya que los autores se dieron cuenta de que un libro podía llegar mucho más lejos, geográficamente, que lo que ellos podían cubrir con un viaje. Se imprimían ediciones baratas de los clásicos griegos y latinos, y todos se apresuraban a comprarlos. Martín Lutero ya había aprovechado esto para hacer conocer sus libros, años antes. Calvino también aprovecharía esta gran expansión. Calvino compró los clásicos, y leía las obras de Platón y Aristóteles en cada segundo libre que tenía. Su hambre de filosofía era tan grande que nunca estaba satisfecho con lo que aprendía en escritos políticos y humanistas. Siempre estaba buscando algo que satisfaciera su hambre y su descontento con el statu quo. Muchos de los estudiantes de leyes decidieron pasar a la Universidad de Bourges. La hermana del rey había nombrado a un instructor italiano radical para que enseñara Derecho Romano en la facultad, y los compañeros de clase de Calvino estaban locos de entusiasmo ante la idea de aprender de él. Después de escuchar sus motivos y ver cómo los mejores de su clase se pasaban a la otra universidad, Calvino se sumó a ellos. A fines de 1529 se convirtió pues en estudiante de Bourges. La amenaza del luteranismo, aunque Calvino estaba absorbido por sus propios estudios, El luteranismo resonaba a su alrededor. Si se atrapaba a un seguidor de esta teología, era juzgado por la Iglesia y, si se lo hallaba culpable, con la aquiescencia del gobierno, podía ser quemado en la hoguera, linchado o decapitado. Esto sucedía con frecuencia en París, y aunque parecía que la vida de Calvino estaba llena de otras cosas que ocupaban su atención, él se enteraba de cada veredicto apenas se producía. También sabía cuán rápidamente crecía el movimiento protestante, tanto de los reformadores como de los luteranos. Antes de continuar quisiera explicar las diferencias entre los luteranos y los reformadores. Dos ramas del protestantismo. La teología reformada es decir, Nuevo Testamento, gracia, fe, etc. Había circulado desde años antes que Martín Lutero entrara en escena, pero la obra de su vida la puso de relieve. Con sus 95 tesis Lutero separó la teología reformada de la teología católica romana, y la Iglesia católica romana comenzó a tachar de protestante a todo aquel que estuviera relacionado con estas verdades. Dado que Lutero tenía algunas convicciones diferentes de las de los reformadores, principalmente en lo relativo a la comunión, el luteranismo se convirtió en un segmento de la teología protestante reformada. Había muchos protestantes que no se llamaban luteranos, porque no creían lo mismo que Lutero. De hecho, Ulrico Zwinglio, el gran reformador suizo, sostenía que había predicado el verdadero evangelio reformador mucho tiempo antes que Lutero entrara en escena, y le disgustaba que lo llamaran luterano, como si fuera la única rama del protestantismo. En esa época había muchos grupos religiosos diferentes que reclamaban para sí el nombre de protestantes, como en la actualidad. En este capítulo llamaré protestantes a protestantes y luteranos, a menos que sea necesario hacer alguna aclaración especial. Dado que Calvino tenía una mente razonadora, solía discutir con otros estudiantes la pasión y las ideas que tenían estos luteranos y reformadores. Una de las más famosas quemas en la hoguera por herejía se produjo en Bourges justo cuando Calvino llegó, uno de los seguidores de Lutero, que había trabajado para que las ideas y las opiniones de éste penetraran en Francia, fue finalmente atrapado por la iglesia al mismo tiempo que Calvino llegaba a la ciudad. Lo quemaron en la hoguera, pero no lograron hacer nada para detener el avance del luteranismo en Francia. La Universidad de Bourges fue una experiencia decepcionante para Calvino. Él era un admirador del conservador Leto Ile, y el nuevo instructor que había sido traído por la hermana del rey lo condenaba abiertamente. Calvino ya había llegado a la conclusión de que el instructor italiano era pomposo, vanidoso e irreverente. De hecho, Calvino despreciaba tanto la soberbia de este hombre que odiaba la idea de estudiar bajo su tutela. El primer prefacio que Calvino escribió para un libro nació de su disgusto por este hombre. Uno de sus compañeros de clase había escrito un libro en defensa de Leto Ile, y Calvino tuvo el honor de escribir su prefacio como un cachetazo para el famoso instructor italiano. Calvino escribió en el prefacio de esta obra publicada que Leto Ile, por su profundidad, competencia y pericia en leyes, es el príncipe incomparable de nuestro tiempo. A su joven edad, Calvino demostraba que jamás temería a entrar en una controversia si esto significaba defender lo que él creía que era la verdad, una marca que no puede ser borrada. Poco después de que se publicara este primer prefacio suyo, en 1531, Calvino fue convocado a Noyon por la noticia de que su padre moría, y estuvo junto a su lecho cuando éste murió. Calvino hablaba de la muerte de su padre con una extraña indiferencia. Posiblemente estaba resentido por el cambio de profesión a que éste lo había obligado. Con su padre muerto y los detalles del patrimonio en las manos de su hermano Carlos, Juan tomó un descanso en sus estudios y permaneció el resto del verano y el otoño en París, asistiendo a disertaciones sobre el griego y el hebreo. Ahora podía elegir la profesión que deseara. Aunque no tenía intenciones de convertirse en abogado, aún no había terminado sus estudios en la escuela de leyes. París era un lugar peligroso para vivir, dado que estaba bajo una plaga, pero Calvino no solía dejar asuntos sin terminar. Así que, a regañadientes, regresó a Orleans y, en 1532, obtuvo su doctorado en Derecho, una imborrable impresión luterana. Colmado de conocimientos, Calvino se sintió inspirado a aprovechar la imprenta y escribir un libro propio. La plaga había cedido en París y, ansiando ver a su vasto círculo de amigos, Calvino regresó a la boyuciosa ciudad a fines de 1532. Esta vez prestó poca atención a las disertaciones que se daban a su alrededor, y se entregó a la tarea de escribir su primer libro. Dado que amaba la política, lo obsesionaban las ideas de un filósofo de la antigüedad llamado Seneca. Calvino tomó las ideas de Seneca y las formuló en un libro lleno de razonamientos académicos. Intentó brindar alguna idea de por qué Nerón había gobernado como lo había hecho. El libro era un comentario sobre el libro de Clementia, de Seneca. En él Calvino concordaba en que los reyes tienen una autoridad superior por derecho divino, pero condenaba el orgullo, los pecados y los razonamientos que los llevaban a actuar de maneras inhumanas. Calvino publicó él mismo el libro, que fue un terrible fracaso. Pero dos cosas buenas surgieron de lo que aparentemente había sido una pérdida de tiempo y dinero. Primero, hay elementos en el libro que se convirtieron en un fundamento permanente de su doctrina política durante su liderazgo en la Reforma. Segundo, para escribir el libro Calvino se internó en el hogar de un devoto luterano. Como consecuencia de esto, quedó bajo influencia directa y constante del protestantismo. ¿Por qué buscó refugio en el hogar de este hombre en particular? Quizá creía que, estando allí, ninguno de sus amigos católicos lo molestaría para cuestionar o influenciar su escritura. Podría ser que se sintiera cómodo con la personalidad de este hombre y seguro de que sería un refugio para que sus pensamientos pudieran correr libremente. O quizá el Espíritu Santo lo llevó allí. Mientras Calvino trabajaba arduamente en sus escritos seculares, este hombre se sentaba en el cuarto contiguo a devorar los escritos y los libros de Lutero, para luego comentar cuán inspiradores le resultaban. Los pensamientos de Calvino eran interrumpidos por protestantes, franceses y extranjeros, que constantemente golpeaban a la puerta de este hombre en busca de refugio en su hogar. Calvino, probablemente, escuchaba con gran interés las conversaciones de estos hombres sobre sus firmes creencias y peligrosas hazañas. Calvino solía encontrarse solo, mientras su hospedador visitaba a pobres y enfermos para darles comida, tratados sobre el luteranismo y pasajes bíblicos. Este bondadoso y osado hombre fue luego quemado en la hoguera por su pasión y su participación en el luteranismo. Calvino, que tenía también un corazón genuino y bondadoso, no podría menos que haber sentido la influencia de la bondad, la pasión y el verdadero servicio cristiano que este hombre brindaba a los demás. Calvino fue testigo de cómo este hombre murió gustoso por lo que creía. Los hechos que sucedieron en esa casa dejaron en Juan una marca que jamás sería borrada. La conversión interior, faltan datos precisos sobre algunas partes de la vida de Calvino, debido a que él mismo no dio demasiado detalle respecto de ellas. En algún momento entre 1529 y 1533 se convirtió a las convicciones del protestantismo por fe, pero continuó siendo católico. Nadie puede señalar con exactitud la fecha de su conversión. Algunos registros sostienen que Calvino ya predicaba en 1529, en púlpitos de piedra, en aldeas y en un granero cerca del río. No está claro si Calvino era el que predicaba, aunque un oyente comentó, de cualquier modo, nos dice algo nuevo. Es posible que haya continuado como católico y predicado, aunque la práctica de predicar al aire libre no era común entre los católicos. Podría haber predicado sus filosofías. También es posible que haya hablado abiertamente de su fe evangélica sólo un tiempo después de haber creído. Su simpatía por la causa comenzó durante su estadía en la casa del mercader de telas protestante, mientras escribía su primer libro. Calvino relata una experiencia propia en uno de sus libros publicados, titulado Comentario sobre los Salmos, 1557. Dios me tomó de mis oscuros y humildes comienzos y me confirió el honorabilísimo oficio de heraldo y ministro del Evangelio. Lo que sucedió primero fue que, por medio de una inesperada conversión, él tomó hasta hacer enseñable a una mente demasiado obcecada para sus años, porque yo era tan firmemente devoto de las supersticiones del papado que nada menos podría sacarme de tan profundo fango. Así que esta mera muestra de verdadera piedad que recibí, encendió en mí tal deseo de progresar que continúe el resto de mis estudios con mayor frialdad, aunque sin abandonarlos del todo. Antes de que pasara un año, cualquiera que anhelara una doctrina más pura venía a aprenderla de mí, aún un mero principiante y novato. Como Lutero, Calvino nunca dio la fecha exacta de su conversión. Estos reformadores estaban más interesados en la expansión de la reforma que de los detalles privados de sus vidas. Los primeros reformadores eran personas desinteresadas. Realmente se distinguieron por entregar su vida por lo que creían, soportaron la persecución y nunca retrocedieron ante ella. Los reformadores eran personas absolutamente intrépidas que publicaban sus convicciones sin temor ni remordimiento. Vivían lo que creían, y trazaban una línea muy clara entre el bien y el mal según su forma de entenderlo. Algunos creen que la conversión de Calvino se produjo en 1533, debido a los hechos que tuvieron lugar en su vida ese año. Hasta este momento, a su alrededor había personas que eran hinchadas o quemadas en la hoguera. Pero Calvino mismo no había sido tocado, quizá porque mantenía una alianza, aunque ya no demasiado estrecha, con la Iglesia Católica. Esa alianza lo protegía de ser contado entre los protestantes. Pero esa alianza, segura y silenciosa, cambió drásticamente después de un discurso de Nicolás Capitan. El discurso que destruyó todo. El año era 1533. Calvino había regresado a París y había hallado la atmósfera de la ciudad cargada de tensión. Europa luchaba con la nueva fe cristiana que habían despertado los escritos de Martín Lutero. Calvino regresó a la ciudad, principalmente, debido a que su amigo íntimo, Nicolás Cap había sido nombrado decano de la Universidad de París. Se aseguró de estar presente cuando Cap diera su discurso inaugural a la comunidad académica. Calvino fue ubicado con el grupo selecto de amigos y también honrado por sus propios logros académicos. El I de noviembre el auditorio estaba colmado de religiosos católicos y estudiantes sobresalientes. Cuando Cap subió la escalerilla y se colocó tras el púlpito, el ambiente estaba tenso. El discurso inaugural, supuestamente, debía repasar las metas y los asuntos institucionales, y cada instructor y estudiante honrado con la invitación a estar presente allí debía utilizar ese discurso para planificar su visión de la educación para el año académico que estaba por comenzar. Cap comenzó su discurso anunciando el tema, la filosofía cristiana. La mente de Calvino debe de haber volado a las largas noches que él y Cap habían discutido sus posiciones sobre la fe cristiana. Probablemente contuvo el aliento, se preguntaría si Cap usaría el púlpito para propagar sus opiniones. Calvino no tuvo que esperar mucho tiempo. Cap habló como si todo el auditorio estuviera compuesto por reformadores. Comenzó su discurso con una presentación de la filosofía cristiana. Muchas de sus ideas provenían del griego, lengua que la iglesia católica tachaba de herética. Algunos de los puntos que Cap incluyó en su disertación habían sido tomados directamente de una obra publicada por Lutero. Aún más, Cap demostró que había tomado conceptos de aquel diciendo, la ley mueve por órdenes, amenaza, insta, no promete buena voluntad. El evangelio no mueve por amenazas, no fuerza con órdenes, enseña la mayor buena voluntad de Dios para con nosotros. Como si esa afirmación no fuera suficiente para desafiar a la iglesia, Cap avanzó aún más. Un hijo fiel puede servir a su padre mientras éste vive, y luego recibe una herencia al morir su padre. La herencia puede ser considerada como una recompensa por haber sido un hijo fiel, pero no es, de ninguna manera, una deuda que el padre tiene con el hijo. Así es que, podemos ser fieles a Dios, sirviéndolo y obedeciendo la ley como hijos suyos. Las bendiciones de Dios no son una recompensa por ese servicio. Son, por el contrario, el beneficio de nuestra salvación, recibida por fe. Cap continuó alabando a quienes habían sido perseguidos por causa de Dios y pidió el fin de las diferencias teológicas que son practicadas por el temor de aquellos que matan al cuerpo, pero no pueden hacer daño al alma. Estas mismas palabras serían usadas en contra de Calvino años después, cuando se lo culpó por la ejecución de un hombre. Cap tenía la intención de que su discurso abriera la mente de los estudiantes y los profesores, para que consideraran las ideas protestantes como parte de las nuevas enseñanzas que estaban a las puertas de la universidad. Pero ellos no lo vieron así. En cambio, vieron a Cap como un luterano encubierto, y consideraron que sus ideas eran una amenaza. Cap, interpretaron su discurso como un ataque contra quienes perseguían a los protestantes. Naturalmente, poco después de este discurso inaugural, Cap debió huir de París. Dado que era amigo cercano de Cap, Calvino también fue tildado de luterano. De hecho, años después de la muerte de Calvino, muchos aún creían que él había escrito ese famoso discurso, ya que entre sus papeles personales se encontró una copia exacta de él, escrita de su puño y letra. Si esto es cierto, Calvino había abrazado la creencia protestante sobre la salvación años antes, aunque continuaba siendo católico. Durante los muchos años que pasó en reclusión y estudio, se cree que fue el verdadero autor de muchos sermones protestantes que otros predicaban, así como de discursos como el de Capitan. Poco después que Capullo de París, Calvino siguió sus pasos. Adicto a la religión, Calvino se ocultó en la pequeña ciudad de Nerac desde fines de 1533 hasta comienzos de 1534. Tuvo una gran lucha interior durante ese tiempo de reclusión. Docenas de jóvenes protestantes lo buscaban, desesperados por recibir su conocimiento y su sabiduría. Pero Calvino se consideraba un mero novicio, además, aún estaba conectado con la iglesia católica. Las luchas internas de Calvino lo llevaron a salir de su encierro en la primavera de 1534. Regresó a París por una razón, para buscar la sabiduría del famoso erudito bíblico Lefebvre de Taples. Calvino había oído hablar de Lefebvre desde sus años de estudiante, y había sido amigo de varios de sus alumnos. Había escuchado como este respetado hombre, que alguna vez había sido ordenado sacerdote católico, se había convertido en líder del movimiento francés de la Reforma. Lefebvre escudriñó las escrituras por sí mismo y llegó a la conclusión de que la Biblia era la única fuente de autoridad. Él acuñó la frase literal espiritual, en referencia a que sólo el Espíritu Santo podía interpretar el significado de la Biblia. Lefebvre también llegó a comprender que el hombre era salvo por gracia-fe y no por obras, ni por méritos humanos establecidos por la Iglesia. Hablaba más de gracia que de fe, como hizo Calvino en sus últimos años. Esto era consecuencia de la época y el error religioso en que vivían. La gracia hablaba más del amor y la bondad de Dios hacia la humanidad, algo que la Iglesia católica había borrado por completo. Firme defensor de la estricta doctrina de la predestinación, la interpretación de Lefebvre influyó de gran manera en Lutero, y ambos se elogiaban mutuamente en sus obras. En 1534 Lefebvre tenía casi 100 años, y Calvino sabía que debía actuar rápidamente si quería tener una audiencia con él. Vivir hasta esa edad en esta época es una hazaña, pero esa época era algo especialmente sorprendente. La mayoría de la gente que vivía hasta pasar los 50 años se consideraba afortunada. Calvino hizo el viaje desde Neraki, dado que era francés como él. Obtuvo una audiencia con Lefebvre. No hay registro de su conversación, pero me hubiera encantado oírla. Lefebvre le profetizó a Calvino que sería el instrumento para establecer el reino de Dios en Francia. Creo que el Espíritu Santo estuvo presente en ese encuentro, y que Calvino encontró allí entendimiento y revelación. Lefebvre lo animó a adoptar una postura aún más osada que la que él había tomado. Calvino, que había llegado a Lefebvre como un joven confundido y cuestionador, partió con un claro entendimiento de la tarea que le quedaba por delante y de lo que debía hacer. Nunca comentó lo que ambos hablaron, pero su vida demostró claramente la transformación. La reunión con Lefebvre tuvo lugar el 6 de abril de 1534. A pesar de la excomunión de su padre, Calvino aún estaba en buenos términos con la Iglesia Católica de Noyón. De hecho, planeaba que fuera ordenado sacerdote católico dos meses después de su reunión con Lefebvre. Lo que alguna vez había sido doloroso para Calvino era ahora su único camino hacia la paz. Calvino salió de la reunión con Lefebvre convencido de que la reforma jamás se produciría mientras él permaneciera dentro de la Iglesia Católica, fuera cual fuere el precio. Las hipocresías de la Iglesia Católica debían ser rechazadas y destruidas por una denuncia personal. La reunión con Lefebvre le demostró a Calvino que Dios tenía su mano sobre su vida. Calvino sabía que ya no podía transigir. Calvino había luchado contra esto durante años. Después confesó que había sido obcecadamente adicto al papado y al sistema religioso en el que había sido criado, y esperaba obtener un puesto de liderazgo, describió su amor por la Iglesia como una barrera de resistencia que había protegido sus planes ministeriales y su seguridad económica. Pero esta barrera ahora le parecía una herejía hipócrita contraria a la voluntad de Dios. La luz había atravesado su pasiva protección, y los obstáculos habían sido removidos. Calvino ya no consideraba su vida como una más dentro de una multitud complaciente. Ahora que sabía cuál era su camino, no podía haber posposición, ninguna evasión racionalizada. La mano de Dios estaba sobre él. El 4 de mayo de 1534, menos de un mes después de su histórica y relevante reunión con Lefebvre, Calvino viajó a Noyón y entregó sus papeles ministeriales a la Iglesia Católica. Las preguntas habían terminado y la verdad estaba a la vista. Decisivamente y para siempre, Calvino había adoptado una posición en contra de la Iglesia Católica y a favor de Dios, la guerra de los carteles. Calvino decidió permanecer en Noyón un tiempo y visitar a su familia. Seguramente subestimó el alboroto que se produjo cuando rompió lazos con la Iglesia Católica. En pocos días el hermano de Calvino, Carlos, fue arrestado por herejía. El 26 de mayo Juan mismo fue arrestado por no haber entregado a Carlos por hereje. Después de dos breves períodos en la cárcel, Juan recibió instrucciones de salir de Noyón, pero no fue acusado de herejía. Durante 1534 Calvino fue de un lugar a otro, con un recorrido impredecible. Nunca habló en público durante este tiempo, pero constantemente daba estudios bíblicos para quienes comenzaban como protestantes. Personas de todos los círculos sociales buscaban a Calvino, desde un zapatero paralizado hasta nobles y profesores. Estos fueron los primeros calvinistas. En este ínterim Calvino arriesgó su vida para entrar en París y reunirse con Miguel Cervet. Este era un radical español que había publicado un libro en el que abogaba por la reforma de la Iglesia. El libro había sido escrito de forma confusa y herética, y Cervet había acordado reunirse con Calvino para considerar y corregir sus errores. Calvino esperaba que un resultado de esta reunión fuera que Cervet se convirtiera en una potente voz en la reforma protestante. Cervet no se presentó a la reunión, y Calvino tuvo que huir de París a un lugar más seguro. Pero ya había marcado a Cervet como una persona de carácter poco confiable. No tenía idea de cuán problemático llegaría a ser para él más adelante. Aunque permanecer en Francia parecía una opción segura para Calvino, esto pronto cambiaría. Los radicales protestantes de París comenzaron a lanzar una campaña masiva contra la Iglesia Católica, que culminó el 18 de octubre de 1534, y se conoció como la Guerra de los Cárteles. Antes de comentar esta guerra, quisiera primero explicar quién fue el personaje principal, el rey Francisco I. Francisco I fue rey de Francia durante los primeros años de la reforma de Calvino. Había sido tolerante con la causa protestante, en gran parte porque su hermana simpatizaba con ella y era amiga de varios protestantes. Pero todo eso cambió con los carteles. Los protestantes publicaron carteles en contra de la misa católica y la adoración de los santos. Declararon que eran blasfemas, y que el Papa, sus cardenales, obispos, sacerdotes y monjes eran hipócritas y siervos del anticristo. Estos famosos carteles habían sido colocados prácticamente en todas las calles, edificios e iglesias de París, hasta en la puerta del dormitorio del rey. Nadie sabe cómo llegó hasta allí un cartel, pero el rey se enfureció ante tal audacia. Como se sintió empequeñecido y burlado por tal acción, ahora a Francisco I le importó muy poco lo que pensara su hermana, y lanzó una respuesta sin precedentes a los carteles. Estaba convencido de que el texto de esos carteles era una amenaza contra Francia como país cristiano, y preparó una procesión que marchó por las calles de París con el propósito de limpiar a la ciudad de esta mancha. La procesión culminó en la Catedral de Notre Dame, donde se realizó una misa para expiar la contaminación protestante. En una comida de celebración pública, el rey se puso de pie y declaró que no dudaría en decapitar a alguno de sus propios hijos si lo encontrara culpable de estas nuevas, malditas herejías, que lo ofrecería como sacrificio para la justicia divina. Para reafirmar sus intenciones Francisco I convocó a los ciudadanos de París para que presenciaran la muerte en la hoguera de seis protestantes. 24 protestantes fueron quemados en la hoguera durante los siguientes seis meses. Con tan intensa persecución, Calvino se vio obligado a dejar el país donde había nacido y buscar refugio en Suiza. No sabía entonces que, a partir de esta pequeña nación, surgiría una reforma mundial, que daría forma a la civilización occidental hasta la actualidad. Un clamor por los mártires. Después de detenerse en diversas ciudades a lo largo del camino, Calvino buscó refugio en Basilea, Suiza, en los Alpes. Su amigo Nicolás Cap ya se había establecido allí. Era enero de 1535. En esa época Calvino no tenía deseos de hacer obra pública ni ministerio, solo quería dedicarse al estudio y a escribir. Basilea era una ciudad oscura y pacífica, habitada principalmente por alemanes y lejos de las peligrosas tensiones de París. Calvino acababa de recibir la noticia de que su amigo, el mercader de telas que lo había hospedado mientras escribía su primer libro recientemente había sido quemado en la hoguera. Su corazón se partió ante la pérdida. Entonces comenzó a escribir la primera edición de su famosa institución, Christianae Religionis Institutio. La primera edición de este clásico no fue escrita principalmente para proveer o explicar la doctrina protestante, aunque incluía cierta instrucción. Por el contrario, la razón principal por la que Calvino escribió fue para reivindicar a los mártires cuyas muertes eran estimadas a los ojos del Señor. Ver Salmos 116, 15, y pedir ayuda a otras naciones para poner fin al asesinato de los que la iglesia consideraba herejes. En agosto de 1535 la primera edición de 520 páginas estuvo completa. Contenía sólo seis capítulos, cuatro de los cuales incluían instrucción protestante sobre la ley, el credo, el Padre Nuestro, y un capítulo dividido entre la cena del Señor y el bautismo. Los restantes capítulos eran argumentos que establecían por qué debía reformarse la iglesia. Calvino se veía llevando a la iglesia nuevamente a su perspectiva y misión divinas originales. Dicho sea de paso, al pasar los años Calvino fue agregando capítulos llenos de ideas a la base original de esta primera edición. La iglesia católica se sintió tan amenazada por una de las versiones, que quemó el libro en una ceremonia en Notre Dame. Hoy los teólogos disfrutan la edición final de la institución, que llegó a ser cinco veces más extensas que la primera, con 80 capítulos de letra muy pequeña. También quisiera señalar un elemento clave de la motivación y la lógica de Calvino. Él siempre hizo énfasis en la reforma en lugar de la rebelión. Nunca permitió que lo llamaran revolucionario, aunque muchos trataron de hacerlo. Calvino creía que una revolución siempre llevaba implícita la creación de algo nuevo, y declaraba enfáticamente que no era su intención crear una nueva iglesia. Se llamaba reformador, porque estaba decidido a reformar lo que se había perdido o cambiado. Se veía llevando el propósito original de la iglesia a su perspectiva y misión divinas. Esa fue la razón principal por la que continuó agregando páginas a la institución. En 1536 la primera edición de la institución fue publicada en Basilea. Fue enviada directamente al rey Francisco y con una carta en la que se exponía su espíritu asesino y se exoneraba a los mártires. Nadie en Basilea sabía que Calvino era su autor, porque pocos sabían que él estaba allí. Había vivido bajo el nombre falso de Martinus Lucanius, porque quería estar tranquilo para poder escribir sin interrupciones. Un ferviente grupo de jóvenes protestantes lo buscaba para tener oportunidad de sentarse a sus pies y aprender de sus conocimientos. Pronto esta primera edición estuvo en todas las bibliotecas. Se hizo famosa por ser su autor Calvino y por la osadía de éste, al haberla dirigido al rey Francisco I. El libro fue un éxito inmediato y puso a Calvino a la cabeza de los reformadores más influyentes. El plan de Dios para Calvino Poco después de publicarse el libro, Calvino y su amigo Lois Dutillet salieron de Basilea hacia la ciudad de Ferrara, en los Alpes italianos. La razón por la que Calvino decidió abandonar Basilea no queda en claro, pero muchos creen que había encontrado empleo como secretario de la duquesa René. En este puesto tendría seguridad económica, usaría sus conocimientos legales y tendría libertad para continuar sus estudios y su tarea como escritor. Calvino prefería la vida de un erudito y escritor a la de un orador público. Pero poco después de que llegara a Ferrara, comenzaron los problemas. Primero, aunque la duquesa René daba amparo a refugiados protestantes, no dejaba de ser la cuñada de Francisco I. Esa relación directa hacía que Francisco prestara especial atención a Ferrara. Pocas semanas después de llegar Calvino, un clérigo francés fue arrestado, y comenzó la cacería de franceses en Ferrara. Calvino y Dutillet debieron partir inmediatamente. Calvino escribió, tiempo después, que sólo entró en Italia para partir. Después de su breve estada en Ferrara, los amigos se separaron. Francisco I había otorgado seis meses de libre tránsito a cualquier persona acusada de herejía, así que Calvino regresó a París. Mientras estaba allí obtuvo un poder de su hermano menor, Antonio, para vender las tierras de la familia en Ollón. Dado que no confiaban en la situación de París, una vez que vendieron la tierra, los hermanos, junto con su otra hermana, María, se encontraron nuevamente en la ruta. Calvino deseaba que viajaran a Estrasburgo, Suiza, donde podrían establecerse y vivir en paz. Allí Calvino pensó que podría continuar con sus escritos para influir sobre la reforma. Pero los planes cambiaron. Francisco I y el emperador Carlos V estaban en los principios de una gran guerra, y el camino a Estrasburgo se encontraba bloqueado. Calvino y sus hermanos debieron dirigirse a Ginebra, pero planeaban permanecer allí sólo una noche. Los hechos sucedidos en esa noche cambiaron el curso de la vida de Calvino, un pelirrojo radical. El año era 1536, fines de agosto. Calvino pasaba la noche en una pequeña posada ubicada en el corazón de Ginebra. Había viajado bajo un nombre falso, pero su amigo Dutillet había estado antes en Ginebra, y había descubierto que Calvino estaba allí. Dutillet le hizo conocer el paradero de Calvino a un alocado evangelista pelirrojo llamado Guillermo Farel. Farel había nacido en una familia de la élite y tuvo el privilegio de estudiar con Lefebvre. De hecho, era su alumno más agresivo. Lefebvre profetizó a Farel en 1512. Dios renovará este mundo, y tú vivirás para verlo. Farel no era maestro, su capacidad de erudición era mínima, pero era un explosivo evangelista que extendía el evangelio de la reforma por donde podía. Farel había sido tan radical que se había visto obligado a huir de Francia ya en 1523. Había escrito tres libritos y había convertido a un erudito educado en París, llamado Pierre Viret, que luego sería vital en la reforma y gran amigo de Calvino. Bajo su influencia, la próspera ciudad de Berna se había convertido en protestante, y Farel tenía otras ciudades en la mira. Dado que era evangelista, era un predicador persuasivo y dramático. Debido a su naturaleza ferviente y radical, Farel solía encender la ira de las multitudes en su contra. A pesar de muchas amenazas de muerte, se las había arreglado para escapar con sólo unos pocos rasguños. Farel entró en Ginebra en 1531 y se dedicó a lograr que la ciudad se volviera protestante. Ginebra vivía una revolución tanto política como religiosa. Expulsado de esta ciudad varias veces a causa de sus dramáticas predicaciones, Farel se aseguraba de que otros la invadieran en su ausencia. Viret era uno de ellos. Finalmente, en 1533, después que Viret lograra nuevos progresos hacia la reforma, Farel entró nuevamente en Ginebra e intentó organizar a los creyentes protestantes para formar una escuela y una iglesia. Hizo significativos avances en discipulado, adoración y educación, pero no era maestro ni administrador. A Farel le faltaba capacidad organizativa y administrativa, por lo que comenzó a cundir la confusión. La gente estaba dispuesta, pero Farel era un visionario con poca habilidad para dedicarse por entero a un liderazgo a largo plazo. Además, no tenía empacho en reconocer abiertamente su incapacidad y falta de habilidad en estas áreas. Debido a la influencia de Farel, Ginebra se convirtió en una ciudad reformada. Dos años después, el gobierno y la iglesia trabajaron juntos para que las creencias protestantes prevalecieran. Si alguien se negaba a recibir instrucción protestante o causaba problemas a sus líderes, podían llegar a expulsarlo de la ciudad. La situación era perfecta, pero Farel estaba exasperado. ¿Quién liberaría el movimiento? ¿Quién tenía la capacidad para instruir a los nuevos conversos y organizar la incipiente iglesia? Mientras estas preguntas ardían en su interior, Farel escuchó que Juan Calvino pasaba esa noche en la ciudad, y su corazón dio un salto ante tal oportunidad. La soberana mano de Dios obra en las vidas de aquellos cuyos corazones están entregados a él. Podemos tener nuestros propios planes, pero Dios marca el curso. La noche famosa. Al hablar de esa noche decisiva en Ginebra, Calvino dijo, Dios me lanzó al juego. Me encanta esa frase, porque revela que la soberana mano de Dios obra en las vidas de aquellos cuyos corazones están totalmente entregados a él. Podemos tener nuestros propios planes, pero en última instancia, es Dios quien marca el curso. Calvino disfrutaba de una pacífica noche de verano en el corazón de Ginebra. Repentinamente, alguien golpeó a la puerta con vehemencia. Abrió, y encontró al apasionado veterano de la reforma, Farel, rogándole que se quedara y lo ayudara a establecer la obra en Ginebra. Calvino pudo ver el celo ardiente de este hombre, pero, ansioso por una vida de estudio y la paz de una biblioteca, rechazó su pedido de permanecer en Ginebra. Le dijo a Farel que quería permanecer en libertad, solo, para estudiar y escribir a sus anchas. Y continuó diciendo que no tenía intenciones de establecer una iglesia ni una escuela, porque no tenía deseos de vivir una vida pública. Deseaba permanecer en reclusión. Después de todo, solo había ido a Ginebra por una noche. Calvino ya había planeado su vida, y la oferta de Farel no estaba en sus planes. El asunto es obedecer. Hace poco tiempo vi un programa de televisión con un artista muy popular en el Ministerio Cristiano para Niños. El hombre había sido un actor famoso de Hollywood, y ahora hace videos en los que interpreta a un héroe de acción, cristiano, que desenmascara a los villanos demoníacos que tratan de engañarnos, y los vence. El entrevistador le preguntó a este hombre, dado que era tan requerido en este campo, si tenía inclinación por los niños. Su respuesta me llamó mucho la atención. Sin dudar contestó, no. Atónito, el entrevistador quedó sin palabras. El actor, rápidamente, agregó algo así como, no me malinterprete. Amo a los niños, pero no creo que a Dios le interese por qué cosas tenemos inclinación o no. Es decir, nuestros propios deseos. La Biblia dice claramente que no hay nada bueno en el corazón del hombre. Yo creo que a Dios le interesa más nuestra obediencia que lo que nos gusta de corazón hacer. La pregunta siempre es si haremos lo que Él desea, si reflejaremos lo que Él tiene en su corazón. Lo que Dios siempre busca en nuestra vida es obediencia. La pregunta siempre es si haremos lo que Él desea, lo que Él tiene en su corazón. Y miró directamente a las cámaras y continuó, si hubiera sido mi deseo hacer un determinado ministerio u otra cosa, y le hubiera dicho que no a Dios cuando Él me pidiera que hiciera algo diferente, entonces, quizás hubiera ocupado un lugar secundario durante toda mi vida. Me agradó la sinceridad de este hombre y la manera directa en que desarmó una doctrina tan popular como pervertida, que exalta el deseo personal. Lo que Dios busca en nuestra vida, y lo que espera de nosotros, es obediencia. Cuando somos obedientes y hacemos lo que Él nos pide, entonces su deseo se funde con el nuestro. La obediencia produce una vida de sumisión, una vida que dice, Dios, el que importa aquí eres tú, no yo. La obediencia es la única fuerza que puede domar un corazón y producir esa actitud. Juan Calvino descubrió esa verdad vital y, por su obediencia, entró en un nuevo nivel de liderazgo. Reclamado o condenado, Farel sentía que la reunión entre ambos era una cita divina, y creía que Calvino abandonaba la causa del Señor, así que lo señaló con el dedo y lo reprendió severamente, tronando, si os negáis a dedicaros con nosotros al trabajo, Dios os condenará. El amigo de Calvino, Dutillet, también estaba en el cuarto, probablemente escondido en un rincón. En ese momento, sin duda se arrepentía de haber revelado dónde estaba Calvino. Calvino miró a Farel a la cara. El pelirrojo hablaba con la seguridad de un profeta del Antiguo Testamento. Las palabras del evangelista sacudieron a Calvino hasta la médula. Luego admitió que Farel había aterrado de tal forma que sintió como si Dios lo hubiera mirado desde lo alto y hubiera puesto su mano sobre él. Farel se mantuvo en su posición y se negó a retractarse. No podía entender por qué alguien querría retirarse y encerrarse cuando el mundo necesitaba tanto sus servicios. Ginebra estaba lista para la reforma, y Farel creía que Calvino era el hombre que debía dirigirla. Calvino sintió la mano de Dios sobre él, haciendo desvanecer sus propios deseos y convirtiéndolos en la fuerza para obedecer. Renunció a los cómodos planes que había hecho para sí y se convirtió en un hombre al que Dios reclamaba. Después de permanecer sólo una noche en la ciudad, partió hacia Basilea para recoger sus pertenencias y dejar a su familia. El día de septiembre Calvino ya estaba en Ginebra, listo para comenzar la obra. Ginebra. Primera parte. Calvino. Pastor. Calvino comenzó su rol de líder en la nueva iglesia como profesor de las Sagradas Escrituras. En esa época Farel era considerado un predicador, y Calvino enseñaba y disertaba sobre la Biblia. En menos de un año Calvino asumió el rol de pastor principal. Su vida como pastor fue muy diferente de lo que había sido antes. Calvino estaba acostumbrado a ver a las personas bajo sus propias condiciones, y luego retirarse a su soledad. Llano, ahora, bautizaba, oficiaba matrimonios y funerales, organizaba los cultos de la iglesia y predicaba en ellos, además de encabezar la administración de la iglesia y reuniones de la junta. Tan pronto como se involucraba en un área de la vida de la iglesia, recibía una revelación sobre otra y comenzaba a organizar y dirigir esa otra área, comenzó a ministrar a los demás con la misma diligencia con que antes se había dedicado a sus estudios. Antes de la famosa estadía de una noche en Ginebra, los ciudadanos de esa ciudad habían votado vivir según el Evangelio. Los poderes políticos de Ginebra apoyaban a Farel en la reforma total de la vida religiosa y moral de la comunidad. Farel era fogoso y temerario, y Calvino no perdió tiempo en organizar lo que el celo de Farel producía. Desató lo que había acumulado en su interior, todos los años de estudio académico, su conocimiento del griego y el hebreo, la filosofía de la reforma y el gobierno, y su discernimiento en debates teológicos. Calvino inundó cada lugar de esa comunidad con su sabiduría y su entendimiento. La ciudad y la actitud de la gente eran el sueño de cualquier reformador. Los reformadores tenían completa autoridad para reestructurar una ciudad cuya moral era extremadamente relajada. Calvino asumió la tarea sirviendo al pueblo y brindándoles el conocimiento de las Escrituras, para ayudarlos a vivir vidas agradables a Dios. A pesar de sus profundos conocimientos, nunca enseñó en un nivel que las personas no pudieran comprender, sino llevó sus lecciones al nivel de la gente, se identificó con sus luchas personales. Quizá usted piense que esto no es nada nuevo, pero recuerde el siglo en que ellos vivían. La iglesia católica había mantenido a todo el pueblo en oscuridad. El único servicio era el que la gente brindaba a la iglesia. Era una vuelta de tuerca muy osada que la iglesia sirviera a la gente. Aún más osado era enseñar la palabra de Dios de manera que el pueblo pudiera comprenderla. Aunque parecía idílico, había luchas. Calvino tenía una personalidad fuerte, y los poderes políticos, aunque deseaban una reforma, luchaban para mantener su propia base de fuerza. Su lucha se convirtió en una oposición fundamental para la reforma. Calvino creó una confesión de fe que debía ser proclamada por todos los que desearan ser ciudadanos. La confesión declaraba que la palabra de Dios era la autoridad final, que el hombre natural no tenía nada bueno en él, y que la salvación, la justicia y la regeneración eran sólo en el nombre de Jesús. Esta confesión de fe introdujo la alabanza musical en la iglesia. Calvino estableció que se cantaran salmos, para dar vida a las palabras de la Escritura, dando revelación a quienes las cantaban. Dado que, en esa época, no había música en la iglesia, y nadie conocía ninguna melodía. Calvino estableció un coro de niños y les enseñó melodías especiales con las cuales cantar los salmos. El coro cantaba durante el culto, y los adultos escuchaban. Cuando la congregación aprendía la melodía, se la invitaba a acompañar el canto. Calvino tenía intenciones de que se cantaran varias canciones bien conocidas durante el culto, de manera que brotara una adoración de corazón. Hasta este momento nadie comprendía las canciones que se cantaban durante la misa, porque las letras estaban todas en latín. Después Calvino planificó un programa educacional al que todos debían asistir, y estableció la regla de la excomunión, particularmente de la cena del Señor, para quienes no vivieran según las pautas de Dios. No es que Calvino creyera que se puede vivir sin pecar. Esta regla era para quienes practicaban continuamente un estilo de vida inmoral sin remordimiento ni dependencia del Espíritu Santo. Durante un año muchas fueron las luchas y las críticas por la rigidez de sus normas, y la situación se volvió muy tensa. Finalmente, en enero de 1538, los poderes políticos prohibieron a Calvino y Farel que predicaran, porque Calvino los había llamado Consejo del Diablo en uno de sus sermones, y ordenaron a Calvino y Farel que permitieran a todos que tomaran la comunión. Calvino y Farel continuaron predicando, de todos modos, y rechazando a las personas inmorales que pretendían tomar la comunión. Entonces, una turba se reunió en la calle, a la entrada de la iglesia, y amenazaron de muerte a Calvino y Farel. Para abril el gobierno estaba enfurecido, y ordenó a Calvino y Farel que abandonaran la ciudad en tres días. Calvino estuvo feliz de salir de Ginebra, él y Farel fueron directamente a la ciudad de Berna para presentar su caso ante el Consejo de esa ciudad. Pero Berna no los defendió, así que ambos viajaron a Zurich para presentar su caso nuevamente. El Consejo de Zurich determinó que Calvino tenía gran parte de la culpa, por su celo indomable y su falta de consideración hacia las personas indisciplinadas. De todos modos, pidieron a Berna que mediara entre ellos y Ginebra para restaurar a Calvino y Farel. En mayo de 1538 una delegación fue enviada a Ginebra en representación de Calvino y Farel, pero las negociaciones fallaron. Calvino sentía una fuerte hostilidad hacia Ginebra, y creía que Dios lo había liberado de su tarea. Ahora, sin hogar, sin posesiones personales ni señales de ministerio, Farel y Calvino regresaron a la pacífica ciudad de Basilea, del dolor al plan. Para este entonces Calvino y Farel se habían hecho muy amigos. Una vez que estuvieron en Basilea, ambos se hospedaron en diferentes hogares, planeando cuál sería el próximo movimiento. La depresión de Calvino, consecuencia de la forma en que había sido tratado en Ginebra, Se agravó cuando recibió noticias de que un amigo suyo había sido envenenado y había muerto. Profundamente contristado, Calvino pasó muchas noches sin dormir. Buscaba respuestas ante tanta injusticia. Se sentía avergonzado y humillado por la forma en que su ministerio había acabado en Ginebra. Creyendo que sería un fracaso en la vida pública, imaginó que Basilea podría ser su retiro para una vida de estudio y escritura. Decidió que ya no quería tener nada más que ver con un ministerio público. No creía que nadie debiera vivir de esa manera, constantemente sirviendo y constantemente bajo escrutinio. Fue un verano duro para Calvino. Vendió libros para contar con algún ingreso. Como si su dolor emocional no fuera suficientemente intenso, recibió una carta de su antiguo amigo Dutillet, donde éste le contaba que había regresado a Francia y a la iglesia católica. La carta cuestionaba si el nuevo movimiento protestante podía ser considerado como la verdadera iglesia, o si sólo era el último movimiento, llevado por el viento. Su viejo amigo se preguntaba, además, si la expulsión de Calvino de Ginebra no habría sido una señal de que Dios estaba disgustado con los reformadores protestantes. Esa tarta fue una daga clavada en el corazón de Calvino. Dutillet también le ofreció sostén económico, pero Calvino lo rechazó de plano. Se daba cuenta de que, si aceptaba el dinero, estaría relacionándose nuevamente con la iglesia católica, y fuera cual fuere el costo, fueran cuales fueran las privaciones que debiera soportar, Calvino no quería estar atado a la iglesia. Se sentía aislado y traicionado, pero enterró su dolor y continuó, aunque sin tener idea de a dónde iba. Farel recibió un llamado para ayudar con el ministerio en Neuchatel e invitó a Calvino a ir con él, pero éste se negó. Farel aceptó el puesto y partió, temor al fracaso. Ahora Calvino estaba solo, pensaba que su vida en el ministerio público y, posiblemente, la reputación que había logrado tras estudiar toda su vida había llegado a su fin. Sus pensamientos eran confusos, y sentía como una injusticia que motivos malignos hubieran sido exaltados por encima de los más puros. Había entregado su vida a Dios, y ahora, ¿qué le quedaba? Parecía que a todos los demás les iba bien, y que él era del único que sufría. Se sentía solo y abandonado a sus problemas. Los ardientes y secos vientos de la prueba y la paciencia soplaban de cada arnincón durante esta hora de sufrimiento. Pero Calvino aún no había llegado a su hora más importante. En julio Calvino tomó un descanso de Basilea y visitó la ciudad de Estrasburgo, donde le presentaron a un respetado reformador llamado Martín Bucero, quien lo invitó a mudarse a esa ciudad y pastorear la iglesia de refugiados franceses allí, que tenía 500 miembros. Los refugiados franceses eran bien recibidos en esa ciudad, pero se sentían aislados porque era una región de habla alemana. Un pastor francés sería justamente lo que ellos necesitaban. Martín Bucero tenía una historia muy interesante. Se había convertido al protestantismo al escuchar la defensa de Martín Lutero en la famosa disputa de Heidelberg en 1518. Poco después, él y otros tres tomaron el liderazgo de la reforma en Estrasburgo. Bucero se hizo famoso cuando reconcilió a Ulrico Zwinglio y Martín Lutero por sus diferencias en cuanto a la cena del señor. Ahora le rogaba a Calvino que fuera a Estrasburgo para usar sus dones para la reforma en ese lugar. El temor de fracasar regresó, y Calvino se negó terminantemente a aceptar el ofrecimiento. Aunque no tendría que lidiar con ningún consejo de la ciudad, los recuerdos de su pastorado eran demasiado dolorosos para él. Calvino regresó rápidamente a Basilea, solo para encontrar una nueva invitación del grupo de Estrasburgo, que lo esperaba. Pero esta vez Bucero recurrió al mismo método que había utilizado Farel para ganar a Calvino. Escribió, Dios sabrá cómo hallar al siervo rebelde, como halló a Jonás. Allí estaba de nuevo ese sentido de llamado y de destino. Esta firme reprensión le sonó verdadera a Calvino, quien revirtió su decisión. A pesar de su dolor, Calvino amaba sinceramente al Señor. Para del 1 de septiembre Calvino navegó río abajo por el Rhin hasta la ciudad de Estrasburgo, donde una vez más asumió el rol de pastor. Tres años de dicha, Estrasburgo fue lo opuesto de Ginebra. La ciudad había adoptado la adoración evangélica hacía ya 14 años. Bucero y los otros habían hecho un trabajo espléndido en la organización de las iglesias con un programa bien aceitado en el que se promovía el trabajo en colaboración. Era un centro de reforma floreciente, y parecía que Calvino y los franceses eran el uno para los otros. Desde el primer momento, Calvino permaneció en Estrasburgo los siguientes tres años. De 1538 a 1541, maduró mucho durante este tiempo y pudo descansar de la constante lucha contra la oposición que había tenido en Ginebra. La gente estaba agradecida de tener un pastor francés, especialmente uno tan culto como Calvino. En pocos meses Calvino solicitó la ciudadanía y le fue otorgada, algo que nunca había hecho en Ginebra. El tiempo que Calvino pasó en Estrasburgo fue un tiempo de sanidad. La atmósfera abierta y la caída recepción del pueblo comenzaron a vendar y sanar su corazón. Bucero en su mentor y en uno de sus más íntimos amigos, Calvino solía pasar su tiempo libre a los pies de Bucero, aprendiendo sus opiniones sobre la predestinación y la organización de la iglesia. Dado que el pueblo recibió a Calvino con el corazón abierto, no había facciones. A diferencia de Ginebra, Calvino no tuvo que pasarse todo el tiempo luchando contra la oposición. Ahora tenía tiempo para relacionarse personalmente con la gente. Además de bautizar, oficiar matrimonios y predicar, Calvino introdujo la novedad de la consejería pastoral. Hasta este momento, recibir consejo de un ministro era algo prácticamente desconocido. Calvino alentaba a sus parroquianos a acercarse a él para pedir consejo y consuelo cuando pasaban momentos difíciles. Siempre respetó la privacidad de las reuniones de aconsejamiento y nunca habló de sus condiciones o resultados. La iglesia de Estrasburgo ya operaba como Calvino había deseado que funcionara la iglesia de Ginebra. Calvino predicaba todos los días y dos veces los domingos. Enseñaba principios bíblicos a los jóvenes en la escuela protestante, como culminación de todo. Durante los cultos se cantaban salmos alegres y enérgicos. Un refugiado visitó la iglesia y comentó que no pudo evitar llorar de gozo cuando la congregación comenzó a cantar. Un año después Calvino tomó estos salmos y los publicó en un libro. Ahora todos podían tener su propio cancionero para adorar al Señor. El diseño de la adoración pública que Calvino hizo en Estrasburgo tuvo gran importancia histórica. Calvino lo enseñaba apasionadamente como una forma de restaurar las características que había tenido la adoración en la iglesia primitiva. Durante los tres años que se reunió regularmente con Bucero, Calvino maduró y estableció su enseñanza sobre la comunión. El tema era muy importante para él y, durante años, había sido un punto de controversia central entre luteranos y reformados. Lutero insistía en que Cristo estaba físicamente presente en la comunión. Zwinglio, un importante reformador suizo, sostenía que la comunión era sólo un recordatorio de la muerte de Cristo. La reforma protestante estuvo dividida en cuanto a este asunto, hasta que Calvino escribió un librito llamado Pequeño Tratado sobre la Cena de Nuestro Señor, en el cual explicaba que Cristo estaba verdaderamente presente en la celebración de la comunión, pero su presencia era más espiritual que física. El libro fue bien recibido por el pueblo y los ministros. Se dice que Martín Lutero también lo leyó, y que dijo que si Calvino hubiera estado allí para presentar su punto de vista doce años antes, él y Zwinglio hubieran llegado a un acuerdo. Caminos y desvíos. Mientras Calvino disfrutaba de su trabajo como pastor, otro aspecto del ministerio comenzó a abrirse. Bucero había instalado recientemente a un hombre llamado Juan Sturm como rector del viejo convento de Estrasburgo, con la misión de convertirlo en una escuela bíblica. Sturm pronto convirtió esta escuela en una de las más renombradas y exitosas de la reforma. Sturm también se convirtió en fiel amigo de Calvino. Dios ponía a los reformadores más maduros del período en el camino de Calvino, y este valoró su amistad. No mucho después Sturm nombró instructor principal de la escuela a Calvino. Con la participación de Calvino, la escuela se convirtió en una academia con un amplio programa de estudios. Calvino y Bucero guiaban y preparaban a los estudiantes para el ministerio. Calvino llamaba a los estudiantes los nuevos maestros. Esta escuela eclesiástica fue un prototipo, la primera de su clase. Su misión fue levantar una nueva raza de maestros que salieran a reproducirse en otras ciudades y naciones. El mandato y el propósito de la nueva escuela hizo que Calvino se sintiera como en el cielo. Todo florecía a su alrededor, no podía siquiera comenzar a satisfacer la inmensa hambre espiritual del grupo. Su participación en esta escuela serviría como modelo de algo que él implementaría como pionero más tarde, una escuela que enviaría a sus ministros a todos los rincones del mundo conocido. Durante este tiempo la influencia de Calvino comenzó a extenderse. Estrasburgo era su lugar de capacitación y madurez, pero constantemente lo convocaban para que disertara y enseñara en ciudades y naciones vecinas. Era particularmente apreciado por el sacro emperador romano, Carlos V, que auspició una serie de conferencias sobre religión. Calvino siempre era orador invitado. También continuó utilizando su habilidad para escribir, e incluido una lista de fechas de publicación y títulos de todas sus obras al final del capítulo. Durante sus tres años en Estrasburgo Calvino escribió cuatro libros y una carta muy famosa que rescató el destino de Ginebra. Intento de golpe de estado espiritual. El año, 1539, dado que Farel y Calvino habían sido expulsados de Ginebra, la iglesia católica pensó que las esperanzas de reforma para la ciudad también habían sido expulsadas. Sin líderes de la reforma en ella, la ciudad parecía lista para que la iglesia católica aprovechara para volver rápidamente al poder. Los obispos y cardenales del norte de Italia buscaban formas de recobrar su influencia. Hacía poco habían instalado a un nuevo cardenal llamado José Sadoleto. Era un hombre de elevada moral y elocuencia. Muy respetado entre la gente, Sadoleto era la persona que la iglesia necesitaba. Así que colaboraron con él para escribir una carta al gobierno de Ginebra, invitándolo a conservar su control político, pero regresando a la iglesia católica. La carta prometía seguridad de parte de Roma, junto con su unidad y alianza, y preguntaba a Ginebra si sería más expeditivo para vuestra salvación creer y seguir lo que la iglesia católica ha aprobado con consentimiento general durante más de 1500 años, o las innovaciones introducidas en estos últimos 25 años por hombres astutos. Con esto, Sadoleto echaba sombras de sospechas sobre el carácter y las motivaciones de los reformadores. Cuando el gobierno de Ginebra recibió la elocuente carta, prometió una respuesta. La carta estaba escrita en latín, así que no tuvo gran circulación entre los ciudadanos. El gobierno de Ginebra sentía que había algo malo detrás de la carta, pero no tenían a nadie capaz de responder a tanta presión. Lo único que podían hacer era enviar una copia de la carta a Calvino y orar para que los perdonara y respondiera por ellos. La carta que se leyó en todo el mundo. Cuando Calvino recibió la carta no creo que siquiera haya pensado en lo mal que lo habían tratado en Ginebra. Vio la carta como una amenaza a la causa de Cristo, el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Nunca se le ocurrió la autocomplaciente idea de que Ginebra podría arreglárselas por sí misma. Calvino despejó su agenda de actividades y se sentó a escribir una respuesta. En sólo seis días había escrito una carta que era una obra maestra tal, que aún en la actualidad circula como estímulo para el mundo. La carta se hizo tan famosa que se le dio un título, respuesta al cardenal Sadoleto. Calvino respondió la carta de Sadoleto punto por punto, con hechos precisos, ejemplos y argumentos. Expuso y luego desarticuló los abusos y la corrupción de Roma. Se identificó como uno de los reformadores a los que Roma había denunciado. Si me hubierais atacado por mi carácter privado, podría haber perdonado fácilmente el ataque, considerando vuestro conocimiento. Pero cuando veo que mi ministerio, del cual tengo la seguridad de que es apoyado y establecido por un llamado de Dios, es herido en mí, sería perfidia, no paciencia, si callara yo y lo pasara por alto. Aunque ya no estaba con ellos, Calvino manifestó que mantenía una vigilancia paternal sobre la iglesia de Ginebra. Su carta tenía como objetivo proteger a los inocentes de las garras de un lobo. Calvino dijo a Sadoleto, si hubiera deseado seguir mis propios intereses, jamás habría abandonado vuestro lado. Calvino sostenía que la palabra de Dios era la única fuente de convicción para los reformadores y que la palabra, mezclada con el espíritu, era lo que daba forma a la verdadera iglesia. Ilustró bellamente que la predicación del Evangelio era el cetro con el cual el Padre gobernaba su reino, y no una liturgia latinizada o la tiranía del papado. Obráis bajo engaño en cuanto al término iglesia, o a sabiendas y voluntariamente le dais glosa. Con gran pasión y convicción, Calvino escribió, en cuanto a vuestra afirmación de que nuestro único objetivo para quitarnos de encima este tiránico yugo fue liberarnos para caer en desaforado libertinaje, después de rechazar todo pensamiento de vida futura, emítase juicio después de comparar nuestra conducta con la vuestra. Abundamos, de cierto, en numerosas fallas, demasiadas veces caemos y pecamos. Aún, aunque la verdad me obligaría, la modestia me impide jactarme de cuantos superamos en todo aspecto, a menos, quizá, que exceptuemos a Roma, esa famosa morada de santidad que, habiendo hecho pedazos las cuerdas de la pura disciplina, y pisateado todo honor, ha llegado a rebosar de tal forma de toda clase de iniquidad, que poca cosa más abominable ha habido antes. Sadoleto nunca contestó la extensa respuesta de Ginebra escrita por Juan Calvino. De hecho, la iglesia católica nunca volvió a molestar a Ginebra. La respuesta continúa siendo una de las reivindicaciones más extraordinarias publicadas durante la Reforma. En ella se encuentra el verdadero espíritu de la Reforma, en busca de una esposa. Notará usted en este capítulo que Calvino rara vez hablaba de su vida privada o de sus sentimientos personales. Debemos imaginar lo que sentía según las pruebas comunes de la humanidad y de la vida en general. Cuando se acercaba a los 30 años Calvino comenzó a considerar la idea de contraer matrimonio. Hasta ese momento nunca lo había preocupado demasiado la idea. Su compañero era el Evangelio, y dedicaba la mayor parte de su tiempo a su expansión. Nunca escribió sobre las razones para cambiar su deseo con respecto al estado marital, pero muchos suponen que fue consecuencia de haber vivido en el hogar de Bucero. Bucero y su esposa, Elizabeth, tenían un matrimonio extraordinario y vibrante. Su hogar era llamado Posada de Justicia. Lleno de risas y calidez, reformadores y refugiados de toda Europa llegaban al hogar de los Bucero para ser bendecidos y ministrados. Bucero también animaba a sus amigos ministros a buscar una esposa y disfrutar de los goces del matrimonio. Los amigos más cercanos de Calvino en Estrasburgo también estaban felizmente casados. Su situación también puede haber tenido algo que ver. Calvino pudo alquilar una casa grande en Estrasburgo, así que envió a buscar a su hermano y su hermana en Basilea. Y ellos se mudaron con él para ayudar a pagar la renta. También invitó a vivir con ellos a varios seminaristas. Pero el tiempo, la paciencia y el dinero de Calvino sufrieron una gran prueba con esta experiencia. Creo que deseaba una vida personal que pudiera disfrutar. Siempre había estado cuidando de los demás, y estaba cansado. Como sugiere la siguiente carta que escribió a varios amigos, Calvino quería que alguien ayudara a cuidar de él. Y les pide que lo ayuden a encontrar una esposa. Pero tened en cuenta siempre lo que yo deseo encontrar en ella. Pues no soy uno de estos locos amantes que abrazan tanto las virtudes como los vicios de las personas a quienes aman, cuando son cautivados a la primera vista por una figura delicada. Esta es la única belleza que me cautivará, si es casta, no demasiado quisquillosa ni fastidiosa, si es económica, si es paciente, si hay esperanzas de que se interese en mi salud. Calvino evaluó a tres mujeres que sus amigos le habían sugerido. La primera era rica, pero no sabía francés y no estaba interesada en aprender. A Calvino le preocupaba la idea de tener riqueza porque, en ese tiempo, la gente relacionaba a un ministro pudiente con la hipocresía de la iglesia católica. Además, ¿cómo podría ser una buena compañera si no sabía francés? La segunda era francesa y estaba comprometida con la causa protestante, pero era 15 años mayor que Calvino. Este razonó que no le quedaba mucho tiempo de vida. La tercera parecía correcta en todas las áreas, y la pareja comenzó a planear el matrimonio. Pero, por razones que se desconocen, no llegó a concretarse. Frustrado, Calvino escribió a Farel diciendo que prácticamente había decidido cancelar la búsqueda y olvidar por completo la idea. Entonces Bucero le sugirió que considerara a Idelete Stordeur. Idelete era viuda y tenía dos hijos, una mujer y un varón. Su esposo, Jin, había pastoreado la iglesia anabaptista en Ginebra mientras Calvino vivía allí. En un tiempo, Jin y Calvino estaban enfrentados, ya que los dos debatieron públicamente y Calvino lo venció de manera aplastante. Pero debido a ciertas dificultades, los Stordeur debieron mudarse a Estrasburgo, y allí se encontraron nuevamente con Calvino. Esta vez se hicieron amigos. Los Stordeur llegaron a creer lo mismo que Calvino y se convirtieron en fieles miembros de su iglesia. Calvino bautizó a su pequeño hijo. Jin murió de una plaga mientras estaban en Estrasburgo. Idelete hizo duelo por su esposo, y Calvino sintió que había perdido a un amigo. Idelete era una mujer atractiva de una familia de clase media alta. Su fe personal se había fortalecido mucho. Era estudiante de la palabra y oraba fervientemente para que los propósitos de Dios se cumplieran en Estrasburgo. Idelete respondió a las intenciones de Calvino, y se casaron en agosto de 1540. Farel ofició la ceremonia y Calvino, finalmente, tenía una esposa. Sus ocupaciones en el ministerio eran muchas, y constantemente lo llamaban para que disertara en conferencias. Durante las primeras 45 semanas de su matrimonio Calvino estuvo fuera de su casa 32. Pero Idelete no se deprimió. Sabía que Calvino era un hombre muy ocupado desde antes de casarse con él. En su ausencia, ella administraba el hogar y sus residentes. Cuando una plaga tocó por un breve tiempo Estrasburgo, ella mudó a la familia a un lugar seguro hasta que pasó. Era una mujer respetada por su silenciosa fortaleza y dignidad. Después de su primer año de matrimonio, Calvino recibió una sorprendente pero cortés invitación de Ginebra a regresar a la ciudad para pastorear la iglesia allí. Ginebra. La segunda oportunidad. Fue necesario el consejo de Bucero para que Calvino se convenciera de regresar a Ginebra. Aunque anhelaba extender la obra de Dios, Calvino odiaba la idea de regresar a un lugar tan difícil. Farel le había escrito instándolo a regresar. Calvino le respondió con un voto sincero, incluyendo la afirmación con que inicie este capítulo, pero también preguntando quién podría culparlo por no desear regresar a un lugar de tal peligro y destrucción. Estrasburgo había sido casi una utopía para él y su familia. Bucero le aconsejó que fuera a Ginebra por un tiempo y luego regresara a Estrasburgo. Ese fue, quizá, el único consuelo que Calvino encontró en la decisión. La esperanza de regresar a Estrasburgo, Calvino sólo pensaba ir por unos meses para poner a la iglesia en orden, pero murió allí 23 años después. A diferencia de su primera entrada en la ciudad, como viajero, Calvino regresó como un pastor requerido, con gran prestigio e influencia. Aún con toda la pompa, Calvino lamentaba la idea de regresar, y consideraba que su retorno era un sacrificio para el señor. Ginebra no reparó en gastos para recuperar y conservar a Calvino. La ciudad envió un heraldo distinguido y un carruaje de dos caballos a Estrasburgo. Transportaron a la familia y consiguieron una casa bellamente amueblada cerca de la catedral, con vista al lago. Aún con todas estas atenciones, Calvino llegó a las puertas de Ginebra en septiembre de 1541 con lágrimas en los ojos. Mientras él y su familia atravesaban el arco fortificado, su amigo Biret leía una carta de Calvino en la que relataba lo que sentía al llegar a Ginebra nuevamente. Una frase de esa carta dice, No hay lugar bajo el cielo del que tenga mayor temor. El calvinismo crece. Los muchos elogios y cumplidos de la gente y el gobierno no lograron consolar a Calvino. Tres días después de su regreso, le dijo a Farel, Como deseabais, estoy establecido aquí, quiera Dios dirigirlo para bien. Cuando Calvino tomó el púlpito aquel primer domingo de septiembre por la mañana, continuó con el mismo pasaje que había dejado tres años antes. El Calvino que Ginebra había conocido antes tenía un temperamento explosivo e incontrolado. Pero al relacionarse con hombres maduros en Estrasburgo, había aprendido a refrenar sus drásticas emociones. Al escribir a Bucero desde Ginebra, Calvino le aseguró que trabajaría con moderación y bondad fraternal. Se lanzó a trabajar inmediatamente para calmar el terror de estar allí otra vez. Su primera tarea, creía, debía ser la de organizar la iglesia. Una vez más, su experiencia en Estrasburgo le fue de enorme ayuda. El gobierno de Ginebra consistía en el pequeño consejo, los doscientos y el consejo general. Usando la palabra de Dios como pauta, Calvino bosquejó cuatro órdenes permanentes del ministerio, pastores, maestros, ancianos y diáconos, y alrededor de ellos formó su organización. Estas cuatro áreas principales cubrían toda la vida de la iglesia. Adoración, educación, pureza moral y limpieza, y obras de amor y misericordia. Este modelo de organización ha guiado la administración de las iglesias protestantes desde el siglo XVI hasta la actualidad. Prevalece principalmente en las iglesias bautistas, aunque el oficio de maestro no es específicamente reconocido ni señalado dentro de ellas hoy. Los únicos ministerios que Calvino no reconoció son los del apóstol y el profeta. Berefecios 4, 11 Calvino se identificaba fundamentalmente con el rol del pastor aunque, en realidad, era más un maestro apostólico. Bajo sus pautas Calvino reorganizó la iglesia. Los católicos no operaban de esta forma. La reorganización de Calvino fue la más cercana a las verdades bíblicas de su época. Aunque decidió ignorar los oficios apostólicos y proféticos al definir las labores en una iglesia, siguió puntillosamente las escrituras. A partir de su organización y su método de doctrina, este segmento de seguidores del protestantismo se hizo conocido como calvinismo. El calvinismo ha influido en miles de grandes predicadores como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, William Carey y David Brainerd. Sus principios continúan en incontables ministerios en la actualidad. Primer orden. Pastores. Los pastores debían predicar la palabra, instruir, amonestar, administrar los sacramentos y, con los ancianos, hacer cambios estructurales dentro de la iglesia. Debían ser dados a la oración y el ayuno, de manera que la palabra fuera predicada al pueblo de forma pura y precisa. No debían cargarse con el mantenimiento diario del sistema, ni cansarse visitando y cuidando de las muchas necesidades de la gente. Podían orar por los enfermos de la comunidad en la medida que Dios los guiara a hacerlo. Calvino tenía la firme convicción de que los pastores debían dedicarse solamente a la palabra y la oración, porque creía que la predicación era como una visitación de Dios, por la cual él extiende sus manos para acercarnos a sí mismo. Calvino no toleraba nada menos en sus pastores, su pena de ser severamente castigados. Si un hombre deseaba ser pastor debía dar prueba de su llamado y su estilo de vida. Después de aprobar el examen de su conducta, debía aprobar el examen de su conocimiento de la Biblia y la doctrina. Debía pasar varias etapas de presentación de los ministros, el consejo y el pueblo. Los pastores debían tener una reunión semanal para promover la vida de la iglesia, discutir temas de doctrina y resolver problemas. Si había discusiones o contiendas que no podían resolverse entre los ministros, se convocaba a los ancianos para que las solucionaran o pronunciaran sentencia. Los pastores también debían asistir a reuniones trimestrales donde se elegían los funcionarios. Esas reuniones servían, fundamentalmente, para discutir temas administrativos, salarios y cualquier disciplina en particular. Esta asamblea trimestral era llamada la Venerable Compañía, y fue establecida para que las iglesias pudieran rendir cuentas de sus asuntos. La Venerable Compañía llegó a ser conocida como uno de los grupos de ministros más poderosos del mundo. A partir de ella se formó la Agencia Misionera de Ginebra, que envió misioneros de la Reforma a Italia, Alemania, Escocia, Francia, Inglaterra y otros países fuera de Europa. En esa época, enviar misioneros era un asunto complicado, muchos eran muertos al llegar. Algunos de los misioneros de Calvino que fueron a Sudamérica fueron matados en el camino. Por esa razón estos hombres formaban una iglesia subterránea dondequiera que iban, y se reunían secretamente en graneros, al aire libre en los campos o en cuevas oscuras. La Academia de Calvino fue la primera escuela de ministros organizada que envió misioneros a todo el mundo con el mandato de reformar a la iglesia y llevarla a su estado original. En esta área, vemos que Calvino funcionó específicamente bajo la unción apostólica. La unción apostólica crea un ambiente núcleo, o cuartel central, del cual parten diferentes facetas del ministerio que se extienden por todo el mundo. Las personas enviadas de estos núcleos se entrenan para discernir y funcionar en diferentes ambientes espirituales que han sido endurecidos por opresión demoníaca, cultural o religiosa. Están equipadas para cambiar y someter esas atmósferas espirituales para Dios, de manera que los que vivan allí puedan ser productivos por la palabra y el espíritu. Calvino creó esa atmósfera en su escuela. Enseñó a sus estudiantes la vitalidad de la palabra. Educó a una nueva raza de creyentes que se afirmaban puramente en su fe, por la cual muchos perdieron la vida. Calvino encendió en sus corazones el fuego de la misión y el plan para instar a una reconstrucción radical dondequiera que el Espíritu del Señor los enviara. El calvinismo se extendió más y se implementó con mayor fuerza que el luteranismo. ¿Por qué? Por las capacidades organizativas que poseía Calvino. Lutero extendió su mensaje por medio de la palabra impresa, los debates públicos y las manifestaciones drásticas, que inspiraban la fe de los demás. Calvino organizó metódicamente una reconstrucción radical de la doctrina, enseñando las razones para ella, revelando el verdadero significado de lo que es el destino para un creyente y luego implementando esa enseñanza segmento por segmento. Su capacidad apostólica construyó un firme fundamento en sus estudiantes, que daba razón y sustancia a su fe y su osadía. Segundo orden. Maestros. Los maestros también eran llamados doctores, y eran elegidos de la compañía de los pastores. Se les encargaba cuidar de la pureza del evangelio y proveer una buena compañía de ministros bien equipados para las diversas tareas de la enseñanza. La teología era su materia principal, y debían cumplir el requisito previo de conocer idiomas y ciencias. Por tanto, las nuevas iglesias establecían una escuela para enseñar a sus jóvenes hebreo y griego, así como materias doctrinales. En el orden social de esa época, las niñas se educaban en escuelas separadas de los varones. Esta famosa escuela llegó a ser conocida como la Academia de Ginebra. Un francés llamado Theodore Bessa fue elegido como decano. Más tarde se convertiría en uno de los mejores amigos de Calvino, y luego asumió el manto y el pleno liderazgo de la venerable compañía. Todos los lunes, miércoles y viernes se daban disertaciones educativas para adultos. Estas disertaciones se dictaban para educar a la congregación en el significado preciso de la Biblia, y para equipar a los futuros pastores. Tercer orden. Ancianos. Los ancianos eran elegidos por su conducta. Debían ser personas de buena conducta moral, conocidos por su sabiduría, confiabilidad y reputación como personas que no dejaban llevarse fácilmente por la corrupción o por el pecado. Estos hombres eran nombrados por los pastores principales y tenían la responsabilidad de supervisar la vida moral y espiritual en la comunidad. Cada iglesia tenía uno o dos ancianos que vigilaban personalmente la vida de las familias en su jurisdicción. Si notaban alguna conducta impropia, su tarea era corregirla e instruir, y asegurarse de que hubiera arrepentimiento. Los ancianos debían informar de toda conducta indeseable sólo si no podían ayudar a remediarla. El comportamiento, entonces, era informado a la junta, y la persona era exhortada a arrepentirse. Si este esfuerzo fracasaba y el pecado continuaba, la persona era excomulgada hasta que diera señales de arrepentimiento. Siguiendo lo que dice Hebreos 3, 13, los ancianos tenían la responsabilidad principal de exhortar a sus miembros diariamente, alentarlos a las buenas obras y a una vida espiritual agradable al Señor. Cuarto orden. Diáconos Siguiendo las pautas morales de 1 de Timoteo 3, los diáconos eran elegidos para servir en una de dos divisiones, para supervisar y administrar los fondos de la iglesia, o para supervisar el bienestar social de las personas de la iglesia. Ginebra se jactaba de no tener mendigos, ni enfermos ni afligidos que no fueran cuidados con el mayor esmero. Cada diácono establecía una junta de administración hospitalaria para su propia comunidad. Si un miembro caía enfermo, los diáconos le asignaban un médico o cirujano. Dependiendo de lo que fuera necesario, el médico designado atendía al miembro en el hospital o en su hogar. Esto estaba preparado especialmente para los pobres de la ciudad. Con cuidados y preocupación sin precedentes, los miembros recibían el mejor cuidado médico y espiritual. Y Ginebra se hizo conocer como una ciudad donde se predicaba y vivía el verdadero evangelio. ¿Qué significa para usted el evangelio? Usted acaba de leer que Ginebra era conocida como una ciudad del verdadero evangelio. La organización que Calvino hizo de los ancianos y diáconos demuestra un verdadero corazón de apóstol. El verdadero apóstol vive y trabaja para que el corazón de Dios se manifieste por todo el mundo. Y que tiene Dios en su corazón. Una palabra. Gente, escúchelo bien. El evangelio fue dado para solucionar las necesidades de la humanidad, de las cuales la salvación es sólo una parte. El evangelio no es dado para alimentar su ego personal ni para darle un estatus en la sociedad. No es dado para que los ojos del mundo estén fijos en usted. El corazón de Dios siempre estará inclinado hacia las necesidades de la gente. Siempre querrá que se consuele a los sufrientes, que los quebrantados sean restaurados, que los hambrientos sean saciados, que los perdidos sean salvados, que los deprimidos y engañados sean liberados, que los enfermos sean sanados. Algunas verdades que Dios ha dado a la tierra por medio de hombres y mujeres extraordinarios, han sido desvirtuadas y confundidas en algunos círculos. Creo con todo mi corazón en el mensaje de la prosperidad. Pero Dios lo dio para demostrar a su pueblo que su prioridad es financiar el reino. Después viene la verdad de que seremos bendecidos como consecuencia de vivir una vida entregada al Señor. Cuerpo, alma, corazón y, sí, también riqueza. Dios quiere que usted sea próspero, pero sólo le confiará una gran riqueza a alguien que haya pagado el precio durante un tiempo ofrendando para la extensión de su reino. Hay una línea muy delgada que los ministerios pueden cruzar cuando tratan de recaudar fondos. Del otro lado de esa línea hay error y engaño. Si Dios realmente le ha hablado a usted para que haga algo, Él proveerá. Pero inventar su propia visión y aplicar presión a las personas para que provean para ella, puede significar abrirle la puerta de su ministerio a un espíritu errado. He descubierto que las personas realmente quieren ofrendar, pero quizá estén cansadas de su proyecto de construcción. Yo he levantado muchas ofrendas para diferentes cosas. Algunas veces era para construir un nuevo templo, otras veces era para comprar sillas nuevas. No digo que eso esté mal. La Biblia nos dice que ofrendemos para que haya comida en la casa de Dios. Ver Malaquías 3, 10. Pero las ofrendas que más fácilmente pude levantar fueron las destinadas al proyecto misionero que Dios puso en mi corazón que iniciara. Todos ofrendaban como locos. Lo único que hice fue mostrarles la visión de enviar a 500 misioneros, a los lugares más difíciles del campo internacional. Y la gente ofrendó sin dudar. La gente puede ofrendar para el nuevo templo o el nuevo sistema de sonido que usted quiere, pero realmente quieren sentir que están ayudando directamente a levantar la carga de la sociedad. A las personas que sufren no les importa su dinero. Lo que quieren es el alivio que sólo una persona ungida, guiada por el espíritu, puede darles. El dinero es sólo una herramienta que hace que esto sea posible. Debemos ponernos del lado de Dios y hablar la verdad para que su plan no sea abortado en este tiempo. Que, como se decía de la ciudad de Ginebra, pueda decirse que nuestra ciudad y nuestra iglesia sean conocidas como ejemplos del verdadero evangelio, la herencia que recibimos de Calvino. Calvino introdujo en la iglesia muchas cosas que en su época eran virtualmente desconocidas. Le sorprendería descubrir que algunas de las cosas que hoy damos por sabidas en nuestra iglesia o ministerio fueron instituidas por Calvino. 1. Introdujo la consejería personal según la palabra de Dios. 2. Organizó el oficio pastoral, con la predicación inspirada de la palabra. 3. Organizó el oficio del maestro, por el cual los sencillos y básicos principios del evangelio eran explicados para que pudieran comprenderlo todos, de niños a adultos. 4. Bosquejó los requisitos y las funciones de ancianos y diáconos. 5. Introdujo la adoración congregacional colectiva, de manera que todos pudieran entrar en la presencia de Dios por medio del canto. 6. Presentó el idioma griego original del Nuevo Testamento, y dio así a sus oyentes una comprensión más acabada de lo que la Biblia significaba literalmente. 7. Reintrodujo el idioma hebreo para una interpretación más exacta del Antiguo Testamento. Hasta que llegó Calvino, los judíos eran los únicos que habían incorporado el hebreo en su comprensión de Dios. 8. Reintrodujo la tarea de que los ministros oraran por los enfermos como el Señor les indicara. Calvino organizó muchos otros aspectos del ministerio, pero creo que lo que acabo de señalar son los puntos sobresalientes. Podemos ver cómo su drástica reconstrucción del verdadero evangelio expuso las muchas patrañas con que la iglesia católica había engañado al pueblo. Asesinos del carácter. Aunque todo parecía andar ordenadamente, no era tan fácil como suena. Mientras Calvino trabajaba como pionero del evangelio en Ginebra, el gobierno continuaba con sus interrupciones, entre ellas, arrestar a algunas personas por delitos sin contactar antes a los ancianos. El gobierno quería apoyar a la iglesia, pero la interacción entre las leyes civiles y morales era un poco clara. Por consiguiente, la confusión entre ambas organizaciones continuó. Calvino también sufrió en su vida privada. En 1542, durante su primer verano en Ginebra, Idelete dio a luz a un hijo prematuro que murió dos semanas después. Idelete y Calvino quedaron destrozados. Tres años después tuvieron una hija que murió al nacer. En 1547, otro niño nació prematuramente y también murió. Los enemigos de Calvino aprovecharon estas ocasiones trágicas para perseguir a su familia. Sostenían que el hecho de que Calvino no pudiera tener un hijo era señal de que la mano de juicio de Dios estaba sobre sus vidas por pecados y desobediencias ocultas. Los más violentos perseguidores buscaron pruebas de sus acusaciones y descubrieron que Idelete había sido esposa de un anabaptista. Los anabaptistas creían que el matrimonio se producía bajo la santidad de la iglesia, por lo cual no era necesaria una ceremonia civil. Sus enemigos comenzaron a murmurar que Idelete era una mujer inmoral que había tenido a sus anteriores hijos fuera del matrimonio, lo cual no era cierto. La presentaron ante la sociedad como una mujer con creencias gravemente heréticas. Calvino fue calumniado por haberse casado con Idelete, y su posición y autoridad espiritual estaban en jaque. Sus enemigos lanzaban sus perros tras él para que le mordieran los pies mientras caminaba. Muchas veces la iglesia quedaba decorada con verduras podridas, arrojadas por incrédulos o amargados. Muchas veces estas mismas personas permanecían fuera de la catedral durante los cultos, haciendo ruidos fuertes para molestar. Los principales enemigos de Calvino eran de un sector religioso de la ciudad llamado los libertinos, que interpretaban el evangelio a su antojo. Ellos sostenían que, dado que estaban bajo la gracia de Dios, podían actuar como quisieran. Muchos eran notorios adúlteros y fornicarios, otros eran ebrios y peleadores. Pero nunca faltaban a su iglesia los domingos, donde escuchaban un evangelio pervertido que estaba de acuerdo con su estilo de vida. En vista de lo que creían, podemos darnos cuenta de por qué la estricta doctrina y la ética de responsabilidad de Calvino los enfurecían. Trataban de desacreditarlo por todos los medios posibles, especialmente acusándolo de ser el dictador de Ginebra. Pero era todo lo contrario. Calvino había sido nombrado por el consejo para regresar a la ciudad y establecer la iglesia protestante. Se le pagaba un salario, y podía ser removido de su cargo en cualquier momento. Los libertinos estaban furiosos porque la atmósfera de rectitud que Calvino había impuesto era un desafío para su estilo de vida. Un dolor inusual. Aunque Calvino nunca cejó en su reforma de Ginebra, su salud se quebrantó. Constantemente lo acosaban problemas estomacales y piedras en los riñones. La salud de Idelete también se resintió. Sin poder recobrar todas sus fuerzas después del último parto prematuro, Idelete contrajo tuberculosis. En su lecho de muerte, las mayores preocupaciones de Idelete eran que el ministerio de Calvino no se viera obstaculizado por su enfermedad, y que sus hijos estuvieran bien cuidados. Cuando Calvino le aseguró que él cuidaría de los niños como si fueran suyos, ella respondió, Ya se los he entregado a Dios. Cuando Calvino replicó que tal afirmación no lo liberaba a él de su responsabilidad de cuidar de ellos, ella reconoció que sabía que él cuidaría aquello que Dios le había confiado. Así era Calvino. Todo lo que hacía para el Señor, lo hacía por convicción, no por mera voluntad humana. Su esposa lo conocía mejor que nadie. Si Calvino pensaba que algo era voluntad de Dios, estaba dispuesto a guardarlo con su vida y cumplirlo hasta la muerte. En 1549, ocho años después de su regreso a Ginebra, Idelete murió, tan silenciosa y en calma que los que estaban presentes casi no se dieron cuenta. Como ya he dicho, Calvino hablaba muy poco de su vida personal, pero escribió varias cartas que expresaban su profundo dolor al perder a Idelete. Pocos días después de su muerte Calvino escribió a su amigo Biret, diciéndole, realmente, el mío es un dolor inusual. He perdido a la mejor amiga que he tenido, alguien que, si así hubiera debido ser, hubiera compartido voluntariamente no solo mi pobreza, sino también mi muerte. Durante su vida fue la fiel ayudadora de mi ministerio. De ella jamás debí sufrir el más ligero obstáculo. Calvino estuvo casado con Idelete solo nueve breves años, guardó su promesa y crió a sus dos hijos como si hubieran sido suyos. Solo tenía 40 años cuando ella murió, pero nunca más volvió a casarse. La personalidad reformadora de Calvino, enterrando su dolor y su pérdida, Calvino se dedicó al ministerio con todo ardor. Hizo que sus familiares más cercanos se mudaran nuevamente a su casa, aunque los estilos de vida de ellos hacían que constantemente se viera envuelto en controversias. Calvino era un amigo bueno y fiel. Sabemos que se tomaba a sí mismo muy en serio, aunque nunca conoció a Martín Lutero, creía ser su sucesor. Tenía una presencia increíble, y se hacía notar por todos con solo entrar en una habitación. Aunque tomaba su mandato como reformador muy en serio, era muy cálido y confiaba en sus colaboradores. Le recordaba constantemente que ellos debían recibir las cosas buenas y hermosas que los rodeaban como regalos de Dios, testimonio de su amor por ellos. Los visitaba en sus hogares, compartía sus bromas y sus risas, oficiaba los matrimonios de sus hijos y sufría con sus tragedias personales. Era un maravilloso compañero de cena, lleno de ideas y conversación. Y aunque era hábil en los juegos que jugaba, es improbable que haya dedicado demasiado tiempo libre a la recreación. Su hogar era, también, centro de actividad de la iglesia. Muchos refugiados corrían allí como a un lugar seguro donde escapar del mundo. Un visitante escribió sobre la agitada vida de Calvino. No creo que pueda hallarse a alguien similar, porque, ¿quién podría relatar sus labores, ordinarias y extraordinarias? Dudo que cualquier hombre de nuestro tiempo tenga más para escuchar, para responder, para escribir cosas de mayor importancia. La multitud y cantidad, solamente, de sus escritos, es suficiente para dejar pasmado a cualquiera que los vea, y aún más a quienes los leen. Nunca dejó de trabajar, día y noche, en el servicio del Señor, y escuchó con gran pesar las oraciones y exhortaciones que sus amigos le dirigían cada día para que tomara algún descanso. Mentor de John Knox Uno de sus más famosos refugiados era John Knox, el famoso reformador escocés. Calvino designó a Knox como pastor de la iglesia de refugiados de habla inglesa en Ginebra. Cuando llegó el momento de que Knox regresara a Escocia, lo hizo después de ser pastoreado y entrenado por Calvino. Esos esfuerzos, y el llamado de Dios sobre su vida, hicieron que Knox se convirtiera en un renombrado reformador en Escocia. Allí estableció una iglesia nacional que seguía el modelo de la de Calvino en Ginebra. Knox se jactaba de la Academia de Calvino. Decía que desde la época de los apóstoles no había habido escuela mejor para Cristo. Knox también testificaba de haber pasado muchas horas agradables con Calvino, compartiendo tanto las risas como los debates teológicos. Los dos grandes reformadores solían jugar a un juego. Se ubicaban cada uno en un extremo de una mesa, y jugaban a quien podía hacer deslizar por la mesa una llave lo más lejos posible, sin que cayera al otro lado. Calvino también instituyó una ética de trabajo altamente responsable y dirigente entre las congregaciones. Enseñaba que todo pertenece a Dios, su empleo, sus posesiones, su vida, todo. Cuando clasificaba las posesiones, no hacía divisiones entre seculares y cristianas. Si una persona era creyente, todo estaba centrado en Dios. Calvino convenció a la gente de que trabajar con apatía era una falta de respeto a Dios. También les enseñaba a cobrar intereses por sus préstamos, diciendo que esto era bueno y diligente, y que no hacerlo era derrochar. Esta firme ética de trabajo llegó a establecerse tan profundamente entre la gente de su época, que ayudó a formar la fuerte mentalidad capitalista que caracterizaría los siguientes siglos. Muchos apreciaban lo que la vida de Calvino demostraba por medio de la palabra, pero sus críticos lo acusaban de ser duro, áspero y cruel. Era sabido que solía debatir y discutir acaloradamente sus puntos de vista, hasta que la otra persona los aceptaba o quedaba sin recursos. Sus debates no se limitaban a los protestantes, también debatía con los judíos. Joseph Gerson, un famoso polemista judío, escribió una vez que había debatido contra un polemista protestante que lo había atacado con un discurso violento, airado y amenazante. Algunos teólogos judíos creen que ese hombre puede haber sido Calvino. Esta parte de su personalidad es algo irónica, ya que, a diferencia de Lutero y Gnox, a Calvino no le gustaban los conflictos. Los que eran más cercanos a él sabían que, aunque parecía inflexible para sus oponentes, interiormente era muy sensible y aprehensivo. Al enfrentar molestias y persecución, lejos de guardar la compostura, actuaba tumultuosamente. A Calvino lo mortificaba tanto su carácter que constantemente sentía remordimientos por su debilidad en este aspecto. Pero antes de acusarlo, recordemos que pocos han soportado tal persecución, y pocos han instituido una reforma tan amplia en un ambiente tan violento. Así que podría decirse que, aunque era sensible, tenía un espíritu invencible que se negaba a ceder. Cuando Calvino apuntaba en una dirección, avanzaba con tanta energía que pocos podían seguirlo. Si comprendía un principio, sólo la muerte podría silenciarlo. No era que no comprendiera lo que era Transigir, era que Calvino veía la verdad tan claramente, que Transigir era un pecado imperdonable para él. Una de mis anécdotas favoritas sobre Calvino demuestra cuán sensible y compasivo podía ser. Cierta vez quería enviar una carta a Biret, y un par de estudiantes de la Biblia se ofrecieron para entregarla. Cuando Calvino le dio la carta a uno de ellos, vio cuán decepcionado se sentía el otro por no haber sido elegido como mensajero. Así que hizo como si hubiera olvidado escribir algo en la otra carta. Se sentó a escribir rápidamente una o dos frases más, dobló el papel y lo entregó al segundo estudiante. La carta sólo decía que Biret simulara que esas palabras eran algo importante. En 1547 comenzó una época de dificultades serias para Calvino. Un movimiento libertino lo llevó a enfrentar el período más controvertido de su vida y ministerio. Ese movimiento fue iniciado por un hombre que lo había apoyado muchos años antes, Miguel Cervet. El error que hizo historia. Los asuntos de Calvino con Cervet le causaron no sólo dolores, sino una condenación que aún lo persigue en la actualidad. Cervet, el rebelde español, había sido un teólogo notable, luego abogado y médico respetado. Años antes había escrito un libro intentando desacreditar las enseñanzas de Calvino. Calvino había tratado de reconciliarse con él, pero Cervet no se presentó a la cita. A través de los años de ministerio y reforma, Cervet había sido un enemigo molesto y constante que cada vez cobraba mayor notoriedad, especialmente entre los libertinos que odiaban a Calvino. También era un hombre buscado, tanto por los católicos como por los protestantes, por su herejía. De hecho, nadie tenía un mayor precio por su cabeza que Cervet. Calvino podía tolerar casi cualquier cosa, excepto lo que consideraba herejías. Aún los teólogos judíos, aunque no estimaban demasiado su estilo ministerial, declaraban, Con toda esta furia, Calvino se mostró algo más misericordioso para con los judíos y los musulmanes que para con los cristianos herejes. Cervet enseñaba que la Trinidad era una locura y que Jesucristo no era Dios hecho carne, sino que se había convertido en hijo de Dios después de triunfar sobre la tentación. Calvino consideraba estas creencias como una herejía que merecía la pena de muerte. Después de un largo camino de pruebas y contratiempos, Cervet, que ahora era un fugitivo apoyado por los libertinos, apareció en un culto en la iglesia de Calvino. Calvino lo reconoció y llamó para que lo arrestaran. Cervet fue llevado a la cárcel para ser juzgado. En el juicio los libertinos pusieron en marcha su plan para liberar a Cervet, y Calvino mantuvo una firme posición en contra de todos ellos. La sentencia favoreció a Calvino, y el consejo también estuvo de acuerdo con el castigo propuesto por él. Sentenció a Cervet a morir en la hoguera. Cervet pidió una audiencia con Calvino, que le fue otorgada. Cervet pidió reconciliación y rogó a Calvino que implorara al tribunal una sentencia más leve. Calvino señaló enérgicamente sus errores teológicos, y le exigió que se retractara. Cervet lanzó una carcajada. Sin embargo, Calvino pidió que se cambiara la sentencia. Pidió que Cervet fuera decapitado en lugar de ser quemado en la hoguera. Algunos se escandalizaron por el pedido de Calvino, pero él no tenía misericordia para los herejes. El consejo negó la petición de Calvino, y el 27 de octubre de 1553, Cervet, acompañado por Farel hasta la hoguera, fue quemado como hereje, debido a sus negociaciones para que se aplicara la pena de muerte. Calvino se convirtió en blanco de grandes críticas y controversias. Al principio de este capítulo conté la historia de Calvino y su amigo Nicolás Capitan. El discurso inaugural de Cap como decano de la Universidad de París, muchos años antes, fue controversial porque intentó abrir los ojos de los romanos católicos del sistema universitario a las ideas de libertad que prevalecían entre los protestantes. En ese discurso Cap reprendía a quienes, por temor, mataban el cuerpo, pero no podían matar el alma. Ahora esas mismas palabras, que muchos creen que fueron escritas por Calvino para Cap, fueron las que sus enemigos utilizaron para perseguirlo. Lo acusaron de ser un atormentador de la libertad religiosa que se rebajaba a la altura de los perseguidores de la Inquisición Católica. La noticia de la rígida postura de Calvino llegó a las comunidades judía y musulmana, que calificaron a este hecho de el primer acto de fe inquisidor de parte de los creyentes protestantes. A lo largo de la historia muchos han torturado y matado a otros por lo que creían que eran herejías. Podemos recordar hechos sangrientos de hace mucho tiempo, pero sucede aún hoy en muchos países del mundo. Sudán y el Oriente Medio son dos grandes ejemplos. Cuando un hombre mata a otro por tener creencias equivocadas, está bajo un engaño demoníaco. Calvino fue directamente responsable por la muerte de un hombre. Si sintió remordimiento por esto, la historia no lo señala. Evidentemente, Calvino pensaba que protegía a las multitudes de los males que un hombre como Servet podría infligirles. Sin embargo, el juicio de tal acción sólo puede ser dictado por Dios mismo. La muerte no fue el fin. El año, 1564, las iglesias de Ginebra habían sido establecidas como un ejemplo para las iglesias protestantes de todo el mundo. La academia florecía con jóvenes estudiantes ansiosos de entrar en el ministerio. Muchos planeaban ser misioneros para llevar el mensaje de reforma a territorios peligrosos o aún no explorados. Los escritos de Calvino, que continuaban siendo fuente de iluminación para las multitudes de personas que los leían, tenían una demanda enorme. Cinco años antes Calvino se había convertido, finalmente, en ciudadano de Ginebra, la ciudad de la cual, humildemente, decía ser ciervo. La carga de trabajo y responsabilidades comenzaron a afectar su salud. Aparte de los problemas estomacales, ahora lo torturaban las migrañas. Sus pulmones estaban constantemente inflamados y con hemorragias, sus rodillas afectadas por la artritis y tenía un problema constante con los cálculos en los riñones, que le causaban un dolor terrible. En medio de todos estos problemas, Calvino no faltó nunca, ni un solo día, a su deber de predicar. Cuando no pudo caminar hasta la iglesia por el dolor, fue llevado en una silla hasta la plataforma. Cuando su médico le negó el privilegio de salir de su cuarto, la gente llegaba y se agolpaba en su cuarto. Lo escuchaba durante horas. Cuando no pudo mover el cuerpo debido a su enfermedad, dictaba cartas desde la cama. Mientras los demás le decían que cuidara su cuerpo, Calvino los reprendía diciendo, que, ¿queréis que el señor me encuentre ocioso cuando venga? La última vez que predicó en la catedral fue el 6 de febrero de 1564. La última vez que asistió fue para el culto de Pascua, donde recibió la comunión de manos de Besa, su querido amigo. Cuando llegó el mes de abril, se despidió del consejo y de sus ministros en una carta en que repasaba sus metas, sus luchas y sus errores. Entonces, dictando con gran compostura, declaró, mis pecados siempre me han desagradado, y el temor de Dios ha estado en mi corazón. También escribió cartas a sus más queridos amigos, de los cuales consideraba a Farel como el mejor. Le pidió que siempre recordara su amistad y lo que habían hecho juntos en el ministerio, y le recordó que a ambos los esperaba una recompensa en el cielo. Para mediados de mayo la salud de Calvino estaba terriblemente deteriorada. Estaba cerca de la muerte, en coma, cuando los que estaban en el cuarto comenzaron a lamentarse por lo que sucedería cuando él muriera. Sin abrir sus ojos, Calvino les dijo que, si miraban al señor, no tendrían que preocuparse al respecto. Después de esto nunca volvió a hablar a otra persona. Su voz se oía solo en oración. El 27 de mayo de 1564, a la edad de 54 años, Calvino partió de esta vida para ir con el Señor. Su amigo Besa estuvo presente en el momento de su muerte. Acerca de tal hecho, escribió, Ese día, con el sol poniente, la luz más brillante que había en el mundo para guiar a la iglesia del Señor fue llevada nuevamente al cielo. Al día siguiente el cuerpo de Calvino, que había sido una presencia invencible para enfrentar el error y el engaño, fue envuelto en un simple sudario y colocado en una caja de madera. Fue enterrado en una tumba sin placas en un cementerio común. Hasta este día, según el último deseo de Calvino, nadie sabe dónde está enterrado el gran reformador. Su causa y su meta siempre fue apuntar a Jesucristo, y en su muerte la meta siguió siendo la misma. Besa asumió el rol de Calvino como moderador de la venerable compañía. El día que asumió tal rol, dijo de su amigo, he sido testigo de él durante 16 años, y creo que tengo pleno derecho de decir que en este hombre estuvo expuesto, para todos, como un ejemplo de la vida y la muerte de un cristiano. Como no será fácil despreciar, y muy difícil imitar, tanto el gobierno como los ciudadanos lamentaron profundamente la muerte de Calvino. En una reunión especial dedicada a honrarlo, hicieron una declaración en la que proclamaron, Dios lo marcó con un carácter de singular majestad. Hoy en Ginebra se encuentra un monumento erigido para la causa de la reforma que transformó la ciudad. Allí, grabados en piedra, están los nombres de cuatro hombres, Juan Calvino, Guillermo Farel, Teodoro Evesa y John Knox. Es algo extraño contemplar esos nombres, que ahora solo son recuerdos grabados en piedra, y pensar que alguna vez fueron vidas, con dolores, tragedias, persecuciones y victorias reales. Aunque la piedra ha atrapado sus nombres, sus voces continúan resonando como un eco a lo largo de los siglos. Las verdades que estos hombres defendieron continúan desarmando doctrinas pervertidas y desenterrando tesoros divinos dentro de los hombres y las mujeres que escuchan su clamor. Estos hombres no son solo un recuerdo, están eternamente vivos, nos alientan desde los portales del cielo mientras recibimos nuestro mandato para esta hora y corremos a transformar las naciones para el Evangelio de Jesucristo. No se me ocurren mejores palabras para cerrar este capítulo que las del mismo Calvino, es suficiente que viva y muera por Cristo, quien es, para todos sus seguidores, ganancia tanto en la vida como en la muerte. La doctrina de Calvino Lo que sigue es un breve panorama de las creencias teológicas de Calvino. Una vez más, quisiera enfatizar que estas muestras no son, de ningún modo, completas, ya que se han escrito volúmenes de su doctrina en tributo a él. Si usted desea explorar cualquiera de estas pocas que yo presento aquí, lo animo a hacerlo. La predestinación Probablemente la más conocida de las ideas de Calvino es la doctrina de la predestinación. Antes de entrar en un resumen de lo que Calvino creía, es importante que ubique un hecho en su contexto histórico. Contrariamente a lo que se cree en la actualidad, la doctrina de la predestinación no comenzó con Calvino. Calvino no es el padre de la predestinación. Esta doctrina comenzó antes del ministerio de Calvino, pero él fue quien la hizo famosa. En realidad, la creencia fue introducida por Agustín, un hombre que había sido un filósofo pagano antes de convertirse a Cristo. En su juventud, Calvino había asistido a la universidad que Agustín fundó, y fue muy influido por el método de pensamiento agustino. Más tarde Martín Lutero y muchos otros adoptaron fervientemente sus creencias sobre la predestinación. Calvino siguió a sus predecesores. Cuando Calvino se hizo pastor, notó que diferentes personas respondían de diferentes formas a la predicación del Evangelio. Daba el ejemplo de que si predicaba un mismo sermón a cien personas, veinte lo aceptaban y crecían, mientras que las demás reían o se aburrían. Esto lo inquietaba mucho, y, con su mente analítica, Calvino se detuvo a reflexionar sobre el porqué. En realidad, escudriñó en las escrituras y estableció que la razón por la cual algunos recibían obedientemente y otros rechazaban de plano, era explicada por la doctrina de la predestinación. Calvino hizo famosa esta doctrina cuando fue llamado para defenderla. La doctrina de Agustín era atacada con malicia y, dadas las brillantes dotes de Calvino para el debate, fue el elegido para responder. Su respuesta fue tan completa que pronto llegó a ser conocido como el máximo proponente de ella. De hecho, cuando la iglesia católica romana comenzó a acusar a Calvino de inventar esta teología, él rechazó tal acusación, le recordó a su antiguo obispo San Agustín. Argumentó que sólo retornaba a las enseñanzas de Agustino, pues aseguró, Agustín es tan completamente de nuestra persuasión, que si yo debiera hacer una profesión escrita, sería suficiente con presentar una composición armada completamente con extractos de sus escritos. Cuando se le preguntó por qué defendía con tal firmeza esta doctrina, respondió, aún un perro ladra cuando atacan a su amo. ¿Cómo podría yo guardar silencio cuando el honor de mi señor es atacado? Calvino atravesó dos controversias diferentes por esta doctrina, una con la iglesia católica y la otra con un monje carmelita convertido en protestante, llamado Jerome Bolsek. Hasta estos dos ataques directos, Calvino sólo había mencionado al pasar su posición frente al tema, pero después de estas controversias decidió aclarar sus convicciones y comenzó a escribir con gran firmeza al respecto. Muchos se han preguntado si, de no haberse producido estas dos controversias, se hubiera relacionado tanto a Calvino con esta doctrina, como se lo hace en la actualidad. Debe señalarse que no toda Ginebra compartía el punto de vista de Calvino sobre la predestinación, pero, sin duda, todos sus alumnos de ministerio y colaboradores, como John Knox, lo compartían plenamente. En resumen, Calvino dijo que la predestinación era como caminar sobre una cuerda floja, maravilloso, pero temible al mismo tiempo, y advirtió a todos los que quisieran guardar el equilibrio que se aferraran con todas sus fuerzas a la Biblia. Calvino sostenía que Dios no adopta indiscriminadamente a todos en la esperanza de salvación, sino da a algunos lo que niega a otros. En base a pasajes como Romanos 9, 18, que dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, Calvino creía que Dios había decretado dentro de sí mismo que sucedería con cada hombre. Algunos fueron creados para vida eterna, algunos para condenación eterna. Él creía que la predestinación era como una moneda de dos caras, un lado mostraba la misericordia de Dios, el otro, su juicio. Calvino creía que Dios debía manifestar ambos atributos hacia la humanidad, de lo contrario, sería incompleto. Quienes tienen el favor y la vida eterna de Dios son llamados los elegidos. Así que, como encaja en esto la misericordia de Dios, Calvino creía que la misericordia para la humanidad fue dada a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Parecería que la misericordia no tenía lugar en su doctrina, pero no es así. Calvino consideraba a la palabra de Dios según Romanos 10, 8, como la palabra de fe. La fe no puede tener estabilidad a menos que se la sitúe en la misericordia divina. En otras palabras, una persona no tendrá fe y no podrá creer en la palabra de Dios como verdad, a menos que esté en la misericordia de Dios, y la misericordia solo es concedida a los elegidos. Si tenemos fe en Dios, somos elegidos. Calvino creía que la revelación era progresiva. Si una persona progresaba en la revelación de Dios y su bondad y misericordia hacia ella, era uno de los elegidos. La elección de una persona era descubierta y verificada en su progresivo entendimiento del sacrificio de Cristo, que vence la maldad del pecado. Creía que los elegidos debían también estar llenos de gozo, sabiendo que la bendición y el favor de Dios estaban sobre ellos, y que nada podía cambiar esto. Aunque todos merecían la condenación, los elegidos, por el contrario, recibían la misericordia de Dios y trataban fervorosamente de vivir esa misericordia cada día. Nunca se los encontraría ociosos ni sin dedicación. A los no elegidos no les importaba esto y no querían saber nada con Dios ni con sus principios. Y el evangelismo, era una parte vital del cristianismo. Aunque el hombre creyera en la predestinación, nunca sabría a quién había elegido Dios. Por lo tanto, era necesario dar el evangelio a toda persona, y los resultados exteriores se manifestarían a su tiempo. Calvino nunca trató de comprender por qué existía la doctrina de la predestinación, y advirtió a otros que no lo intentaran tampoco. Sabía que daba por válidas afirmaciones que no tienen explicación moral. Decía que la razón de la justicia divina es más elevada que la del hombre, y que nunca seríamos capaces de comprender la profundidad de la sabiduría de Dios. Él mismo no trataba ni presumía de comprenderla en su totalidad porque, para ello sostenía sería preciso que comprendiera totalmente a Dios, la iglesia. La doctrina de la iglesia tenía una gran importancia para Calvino. Como Lutero, se refería a ella como la iglesia católica, es decir, universal, no porque estuviera relacionada con la iglesia de Roma. Creía que la iglesia verdadera era invisible, no limitada por muros. Sus miembros son los elegidos de Dios, cuya membresía es demostrada por su confesión, amor, ejemplo de vida y participación. Calvino creía que habría enseñanzas hipócritas y defectuosas dentro de la iglesia verdadera, pero el cristiano nunca debía apartarse del cuerpo por ello. Mientras se predicara que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se deben hacer de nuevo y depender de su misericordia, que las escrituras fueran consideradas la palabra escrita de Dios, que los sacramentos fueran ofrecidos en honor de Jesucristo, las demás doctrinas defectuosas podían ser toleradas y solucionadas. Calvino señaló que nadie estaba libre de ignorancia o malas interpretaciones. También creía que la verdadera iglesia debía practicar la disciplina. Por ejemplo, el derecho de excomulgar a una persona de conducta desordenada. Creía que la disciplina era el músculo y los ligamentos de la iglesia, y que debía ser ejercitada para que se mantuviera la santidad de la comunión. Calvino consideraba a la iglesia universal como nodriza de la vida cristiana, y escribió que ella nos guarda bajo su protección y guía, nos enseña las cosas de Cristo, y que no podemos dejar su escuela hasta que hayamos pasado toda la vida como alumnos suyos. Calvino creía que el ministerio dentro de la iglesia era el que hacía crecer a sus hijos. Calvino consideraba la reforma como la restauración de la verdadera iglesia, la cual, hasta ese momento, había estado casi completamente suprimida e imposible de descubrir. Se consideraba a sí mismo como alguien que nunca había tenido otro propósito que no fuera el de extender la iglesia. La comunión Calvino escribió sobre la comunión en varios tratados, porque tenía una gran importancia para él. A diferencia de Lutero, Calvino creía que en la comunión se encontraba la presencia espiritual de Cristo. Por esa razón denunciaba cualquier comportamiento cuestionable de quienes participaran en ella, ya que sin duda sería arrogante e irrespetuoso para con Jesucristo, rayado en la blasfemia. Calvino creía que quienes participaban de la comunión sin haberse limpiado por medio del arrepentimiento, podían sufrir problemas y aflicciones físicas, aún la muerte. Calvino creía que, cuando la tomaba un creyente arrepentido y respetuoso, la comunión producía en la vida de éste un poder que le permitía tener una vida cristiana victoriosa. También estaba a favor de utilizar vino, no jugo de UVA, ya que creía que el vino alcohólico simbolizaba el poder vigorizante del Espíritu Santo presente en la sangre limpiadora de Jesucristo. Las obras. Calvino creía que todas las buenas obras provienen de la fe. La vida cristiana no sólo estaba marcada por la fe y el conocimiento, sino también llena de responsabilidades. Ningún ámbito de la vida estaba exento de la obligación de servir a Dios y al hombre, además de sus firmes convicciones sobre el sacrificio y el servicio. Calvino hacía énfasis en la necesidad de la humildad en el servicio, que requería el abandono de la superioridad y el amor a uno mismo. Creía que quienes estaban en el ministerio tenían un llamado más elevado de responder a Dios, y lo horrorizaban quienes se colocaban en un pedestal por encima de los demás. Creía que los cristianos debían amar y servir al prójimo fuera este bueno o malo, atractivo o repulsivo. Con respecto al servicio que va más allá de la iglesia y el prójimo, Calvino no distinguía entre responsabilidades seculares y eclesiásticas. Consideraba a las posesiones materiales como pertenecientes a Dios, y decía que debían ser gobernadas con dirigente mayordomía. Rechazaba firmemente la prosperidad como única señal del favor de Dios, y comparaba tal creencia con la de los saduceos, que no creían en la vida por venir. Sin duda, esta inconmovible creencia tenía relación con los abusos y excesos de la iglesia católica de esa época. Él creía, de hecho, que la excesiva riqueza era causa de ansiedad, más que su cura, y que sólo los impíos pensaban lo contrario. Aunque creía que el éxito podía ser una bendición de Dios, como la calamidad podía ser su maldición, no se lo puede establecer como regla única. Calvino llenó sus escritos sobre este tema de citas bíblicas y comentarios. Si usted desea estudiar las creencias básicas de Calvino con mayor profundidad, le sugiero que se tome el tiempo de leer su Institución de la Religión Cristiana, que explica detalladamente su línea de pensamiento.